¡Suscríbete al canal! Éxito crítico, tenemos muchas partidas diferentes, son todas de D&D salvo esta, de momento, pero estamos trabajando en ello. Cosas importantes, ya se ha podido decir en público y concretar un poquito, pues la movida del 18 al 20 de diciembre. Bueno, recordamos que todo el dinero que recaudemos a partir del 1 de diciembre va a ir como donación al teléfono de La Esperanza. Y vamos a hacer una movida del 18 al 20 de diciembre, una maratón, porque estamos muy loques. Y va a ser de las... bueno, no va a empezar a las 12, sino que va a ser como de tarde a tarde más o menos. Pero bueno, que vamos a tener un montón de partidas distintas, vamos a tener invitados, van a venir gente de Carpe Dice, de Roll NL, van a venir directores invitados... Vamos a tener de todo. Además, vamos a tener un montón de variedad. Creo que tenemos dos partidas de D&D de momento y todo lo demás van a ser partidas guays. Otras cosas. O sea, me gusta porque he hecho como D&D y luego partidas guays, ¿no? Juegos guays, indies y rollo de... bueno, que se ven un poco menos. Aprovechamos para reivindicarlos y para probarlos. Y que más, que más... ah, bueno, y que también haremos alguna que otra cosilla. Estamos mirando a ver qué otras actividades se pueden hacer, roleras. A mí me gustaría hacer un análisis missing de madrugada, pero bueno, a ver si se puede hacer. Vale. ¿Algo más que se me haya olvidado? Bueno, tenéis un montón de partidas de D&D. Podéis ver en nuestro canal de YouTube, en nuestro Twitter. Podéis ver todo lo que vamos a hacer y así estáis al tanto de las cosas, de la movida de diciembre. ¿Algo más, Angua? ¿Tú qué? No, recordaros que esta semana no hemos tenido mucho rol. De hecho, solo hemos tenido tres partidas. Normalmente tenemos seis y esta semana hemos tenido solo tres porque la vida. Pero la semana que viene, en principio, si no pasa nada, tendremos mañana Memorias de Della, el martes Los Recios de Rufio, el miércoles Dragon Heist, el jueves La Maldición de Strat, quizá. El sábado, el viernes descansamos, el viernes, no sé, poneros una peli. ¿Te quedas tanto a las pelis de Navidad de Netflix? Oye, uno puede tener gustos diversificados. Le puede gustar ver Casas de la Muerte y movidas así. También ver a Dolly Parton haciendo cosas de Navidad. Ya claro, que haciendo cosas navideñas también. También, también. El sábado tenemos el Mortal Más Débil y el domingo nos tocará otra sesión de esto, de iniciación. O sea que nada, tenéis... A menos que muráis todos. A menos que muramos todos. Sí, sí. A menos que muramos todos. Caso, no sé, pues echaremos... Es una probabilidad muy probable, sí. Bueno, y presentar a quienes no la conozcan, a Klau, que la anterior sesión no pudo estar con nosotros, pero la llevamos en el espíritu. Y ahora viene en carne y espíritu para interpretar a la lupus del grupo. ¿Del grupo? ¿Del grupo? ¿Del grupo? La lupus del grupus. Y señora conocedora de espíritus es. Y bueno, pues sin más dilación, si me lo permite el guisante sabor wasabi que me acabo de comer. Me está perjudicando al fondo de la garganta. Ha sido un grave error. Esto es como la de la almendra. La almendra. De nombre ese. Igualmente los guisantes sabor wasabi son menos peligrosos que los cacahuetes sabor wasabi. ¿Por qué? Porque el cacahuete es como de, ah, Dios, pica, 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 pica. Pero el cacahuete luego es súper cremosito y se te olvida. Y entonces comes otro. Y es como esa siente, ah, pica, pica, ya no pica tanto, me voy a comer otro. Los guisantes no tienen sabor cremosito. Bueno, ligeramente cremosito. Es como, ay, te estallan la boca, qué agradable. Sí, es verdad. Es como que son huecos por dentro y hacen como... Ah, sí, sí, qué bien. Y de pronto sientes como un pica hielos clavándosete aquí, ¿sabes? El wasabi es así. Vale, pues espero que me deje la voz y vamos con rito de iniciación. Entra cabecera, súper guay, animada por, vamos, los mejores estudios. Y empezamos a recordar, ¿qué hicimos en la anterior sesión? Pues nuestros lobeznos intentaron hacer su rito de iniciación y sufrieron un doble rechazo. Primero por parte de su clan natal. Al parecer habían tirado unos huesos y no era válido, así que les expulsaron a otro clan. En realidad, parece ser que como parte del rito, el clan del Prado tiene una política de intercambio de lobeznos con el clan del lobo invernal. Que es un clan wendigo que debe de estar en Canadá. Y bueno, los lobeznos atravesaron un puente lunar y aparecieron en el clan del lobo invernal. Donde les recibieron los más bien callados wendigo para celebrar el rito. Pero parece ser que los lobeznos enviados a Nueva York por el clan del lobo invernal han sido asesinados. Y parece ser que hay pruebas de que han sido los garú que han enviado a esta manada. Y por tanto los wendigo les han permitido marcharse a morir a la nieve en lugar de matarlos ellos mismos. Así que tenemos a la manada del lobeznos perdidos en la nieve en mitad de una ventisca sobrenatural. Y después de confeccionarse malamente un refugio, bueno malamente le salió bastante bien, llegó un oso corrupto por una perdición a llamarles a la puerta. Y pese a que yo les insinué varias veces que tenían que pasar a la umbra para luchar contra la perdición, mataron al oso, la perdición salió corriendo y les dio para pensar que esa perdición probablemente fuese a avisar de que estaban allí. Así que Lilluye, que es el Philodox de la manada, dijo que había que ir corriendo y se transformaron, si mal no recuerdo, en lupus y se dispusieron a perseguir a la perdición allá donde se esté yendo. Y muy bien, pues Lilluye, tú vas en cabeza, ¿verdad? Sí. ¿Os habéis transformado todos en lupus? Sí. ¿Sí? Yo estaba ya de antes, rompí una camiseta. No, no, no. No, en lupus. Sí, no, yo estaba en lupus cuando estábamos dentro, incluso. Vale, pero luego... No volví a pasar a... ¿No pasaste a crinos? No. Vale, pues la manada sale corriendo tras la perdición en mitad de la oscuridad, mientras los copos de nieve y de hielo os golpean la cara. O sea, cada vez que hundís una pata en la nieve virgen entre los árboles y las hieluetas de los arbustos cubiertos de nieve, notáis un aguijonazo de frío y una lluvia de moléculas de nieve que os golpea la cara y que os ciega. O sea, el viento es muy intenso y ruge en vuestros oídos y vuestra nariz está fría y llena de olores de nieve, de hielo y de los pinos que os rodean. Estáis persiguiendo la perdición en el mundo físico, entiendo. Creo que habíamos comentado de pasar a la umbra, ¿no? De hecho, no recuerdo que fuerais a pasar a la umbra, creo que simplemente os pusisteis a perseguirla. Estábamos persiguiéndolo y alguien comentó que tendríamos que perseguirlo por la umbra. No sé si fuiste tú o si fue alguno de... No me acuerdo. No habíamos hecho nada. Ahí se quedó, sí, sí, no hicimos nada porque nos faltaba aquí umbreón para que nos dijera cómo. Vale, pues echáis a correr y... ¿Y qué vas a hacer, Sam? Para pasar a la umbra había que... Porque tú, al ser zeurgué, se supone que eres la líder de la manada a la hora de hacer cosas umbrales y hablar con espíritus. Para pasar a la umbra necesitas meditar sobre una superficie reflectante. Bueno, meditar es un poco relativo. Te tienes que concentrar un poco en una superficie reflectante. Antes no era así, por cierto, antes no era obligatorio, pero en vigésima sí, lo han puesto obligatorio. Necesitas un dom para no hacerlo. Así que... Dime de dónde sacas una superficie reflectante en la oscuridad en mitad de un bosque de pinos, mientras arrecia sobre vosotros una densa tormenta de nieve. Esa es una pregunta porque... No, se oye... ¿Puedes escuchar sonidos de agua cerca? Gracias. Dificultad de 8. Porque eres lupus y tienes menos 1 a las dificultad de percibir. Bueno, creo que es con el olfato, pero bueno. Entre olfato y oído te dejo a 8. Vale. ¿Un éxito? Un éxito. Vale. Pues agudizas el oído y ladeas ligeramente la cabeza intentando percibir algo más que el aire rugiente que mece las ramas de los pinos y que hace ondular los copos de nieve a tu alrededor. Y no percibes el correr del agua, pero sí que percibes crujidos de hielo en la cercanía. Así que digamos que puedes guiar a tu manada hacia lo que parece ser un pequeño lago congelado. Apenas puedes ver la luna entre la ventisca, pero digamos que consigues percibir unos pequeños reflejos sobre la superficie del hielo que te sirven para meditar e intentar caminar de lado. Tienes que hacer una tirada de gnosis, si mal no recuerdo. Me he estado mirando antes, pero no me lo he marcado. Tienes que hacer una tirada de gnosis. Caminar de lado, 309. Vale, imagino que le doy a gnosis y a debería. Sí, caminar de lado y la dificultad es la celosía local. Esto es una plena naturaleza, así que es dificultad 5. Vale. ¿También es en los dairies pools esto? Abajo donde está el gnosis me parece que también puedes pulsar. Sí, no se puede pulsar directamente. No, no se puede ir donde no sale nada. Sí, te pone... Ah, mira, sí, vale, vale, sí. Vale, pool mode, ¿cuánto habías dicho que era? ¿Pool mode? No, modificador, creo que no tienes modificador a la pool. Simplemente dificultad 5. Vale. 5, ok. ¿Tengo que? Toma. Joder. Joder. 6 segundos. Bien. Pues... Pues... Te concentras en el reflejo, en la superficie reflectante. Y... Tu conciencia se separa ligeramente de tu cuerpo. Y consigues dirigirla a través de la celosía, de... El muro que separa el mundo de los espíritus y el mundo físico. Y que para ti siempre ha sido... Incluso cuando eras cachorro, era ligeramente tangible. Como que podías percibirlo. Aunque no conseguías pasar al otro lado. Pero como la... La loba llena de gnosis que eres. Y... Gracias a tu entrenamiento. Consigues dominar tu mente. Y como una flecha atravesar la celosía. Y catapultarte al otro lado. Mientras... De manera espiritual. Sujetas de la mano al resto de tu manada. Tiras de ellos. Y... Instantáneamente. Aparecéis al otro lado. Y os encontráis en la penumbra. En... Una versión... Bastante más vacía. Y... Bastante más pacífica. Que... El lago. El pequeño lago. Ante el que os encontrabais. La... Tormenta espiritual sigue reciendo aquí. Y sigue golpeándoos con... Cuchilladas de... De nieve y de hielo. Pero... Hay... Una sensación... Ciertamente calmada. Pese a todo. Ahora que estáis en la umbra. ¿Qué vais a hacer? A vuestro alrededor no podéis... Ver... Espíritus. Simplemente... Veis... Voy a cambiar la música. ¿Puedo... Sentir al Wyrm? ¿Desde aquí dentro? Sí. Un segundín. Vale. Os digo... La penumbra... Os han explicado... Os han explicado... Que... Hay un reflejo del mundo físico... Y que... Ese mundo físico... Crea con el tiempo... Imágenes espirituales... Imágenes espirituales... Tírame sentir al Wyrm... Que creo que era... Una tirada... Sin más... Tienes que meditar... Sin más... Cero éxitos. Cero éxitos. El... Gracias. El... Viento rugiente... Es demasiado fuerte... Y... Te llena la cabeza de rugidos... No puedes... Pararte a pensar... En dónde está esa perdición. Yo no noto nada. ¿Notáis algo vosotros? Así que... Seguís teniendo a vuestra disposición... Vuestros sentidos... De lupus... Intentó... Así que... Eh... Vale... Para buscar el rastro... Eh... Que alguien... Que vaya a ser el... El líder de la caza... Me haga una tirada de percepción... Más impulso primario... A dificultad 7. Bisante me ha... Me fastidiado, eh. Cuidado. ¿Quién... ¿Quién va a liderar esta caza? ¿Quién de vosotros creéis? Puedo ir... Puedo ir yo... Si... Si queréis... Puedo guiaros yo. Vale. Yo te acompaño... Pero creo que no voy a ser muy útil así en estas circunstancias ahora. Cuando digo líder de la caza es que ella os va a guiar, ¿vale? O sea... Entiendo que todos... Todos vais detrás... Pero ella va a ser... Esa es... Este es mi elemento. Sí. En realidad sí. Si alguien ha cazado en esta manada eres tú. Efectivamente. Vale. Pues yo yo entonces. Venga. Percepción más impulso primario. Dificultad 7. Eso sí que va en los dice pool. ¿Dificultad has dicho? 7. 2. ¿Cuántos? 2. 2. Percibes el aroma nocivo, amargo de la perdición. Y los restos espirituales y sobre todo emocionales que están en el aire. Una emoción fuertemente corruptora, llena de ira. ¿No estás segura de en qué dirección ha ido? ¿Hace tiempo os habéis tomado vuestro tiempo en buscar este lago? ¿Habéis dejado que la perdición se aleje demasiado? ¿Ha pasado cerca de aquí? ¿Pero no eres suficientemente experimentada como para decir dónde está? Sí. Me he perdido el rastro. Se ha ido de alejar ya el rato. No he dejado ninguna señal en el suelo, en la nieve, en algún árbol, algo que podamos seguir. ¿Se ve algo, alguna huella o rastro o tal? Aquí no, lo único que captas es un leve aroma en el viento. Pero está tan lleno de nieve que es difícil. No percibo nada, siento la corrupción, pero no te sabría decir hacia dónde ha ido. ¿Podemos intentar adelantarla? ¿Saber dónde ha ido? Supongo que se puede probar, pero tenemos que colaborar mucho juntos por esto. Esto es nuestra prueba. ¿Sabéis a tener que decir cómo vais a encontrar y adelantar a la perdición? Porque ahora mismo sabéis que ha estado cerca, pero no tenéis el rastro. Si tuvierais el rastro, podríais intentar seguirlo. Pero ahora mismo no tenéis el rastro. Antes supimos hacia dónde había huido por el detectar al Wyrm o sentir al Wyrm de Lilluye, ¿no? En principio no podríamos seguir en la misma dirección que ya sabíamos que había corrido. ¿Había hecho detectar al Wyrm? Al final de la sesión anterior. ¿Al final? Sí. Vale. Sí, tenéis una idea de en qué dirección. Se está dirigiendo hacia lo que parece ser el norte. Igual nos aleja. Vamos a probar hacia el norte. Vamos a probar hacia el norte y a ver si no la encontramos. Vais a vagar hacia el norte, entiendo. Vale. En hablar con un ancestro, ¿podría indicarnos algo? ¿O no te puede dar ese tipo de información? El ancestro no lo sabe. El ancestro te puede dar consejo sobre cosas que el ancestro sabe o que supe en su momento. O te puede dar consejo, le preguntas, oye, ¿qué debería hacer? Pero los ancestros no saben en qué dirección han ido la Hombra. Recordad vuestros trasfondos, tenéis destino y tenéis cosas de esas, yo no me acuerdo, así que tenéis que pedir solpita a vosotros. Yo tengo destino, herencia espiritual y de hecho también tengo un ancestro de mente, así que me acerco más a la manada. Intento no salirme de la zona controlada. ¿Estáis junto al lago discutiendo, hablando en voz baja, mientras notáis el frío y el fragor de la ventisca a vuestro alrededor? Vamos a seguir el último, por lo menos intentar seguir el último rastro que tenemos. ¿Hacia dónde dijiste que iba, Aliluye? Al norte. Intentamos ir hacia allá y buscar un poco más adelante. Mejor que nada. No tenemos... ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Supongo, parece la mejor opción, no es la misma. Intentamos ir rápido. Sí, sí. Pues intentamos correr. En la Hombra, de todos modos, el norte, el sur, este y oeste son muy relativos. Así que si queréis orientaros utilizando ese tipo de puntos cardinales va a tener que ser en el mundo físico. Y por cierto, mientras estáis hablando y tratando de discutir qué es lo que vais a hacer, Distinguís una sombra entre los árboles que parece que os está acechando. Es una figura alta y sobre todo angulosa. Es bastante más alta que vosotros, diréis que miden unos 4 o 5 metros. Y es ligeramente translúcida. Y parece distinguir una cabeza ligeramente triangular, preta hacia adelante. Y unas garras largas, translúcidas, que llegan hasta por debajo de sus rodillas. Es un ser bípedo. Y en las cuencas de lo que diríais, sus ojos, relucen unas luces de un azul eléctrico intenso. Y os observa. Diríais que os acecha. ¿Sabría qué es eso? ¿Lo estabas acechando? Hazme una tirada de inteligencia y ocultismo. ¿Difficultad? Dificultad 6. Es un éxito. Un éxito. Dirías que es... Wendigo. Literalmente. Ok. Literalmente. Eso es lo que te parece. Wendigo. Es que guay. Quiero que nos vayamos. Empieza a caminar lentamente hacia vosotros. Vamos a volver al mundo y vamos hacia el norte. Y volvemos a entrar en la umbra más adelante. Yo no sabría por dónde tengo que ir ahora aquí. Vámonos. No lo sé. ¿Seguro que es peligroso? Es el tótem de otro clan, ¿no? Sí, un tótem al que no le gusta demasiado. Efectivamente. No me fío. Igual es el culpable de todo esto. Yo no me acercaría... Bueno, como queráis. Ahora vuelvo un momento. ¿Quieres hablar con él? No sé. No lo sé. No creo que sea un enemigo de los Garú, ¿no? El espíritu se acerca con pisadas pesadas. Y veis ahora a la luz de la luna que se proyecta en todas partes en la umbra. Podéis ver su cara que parece esculpida en hielo y los enormes colmillos que sobresalen de su mandíbula desencajada. Podéis ver que le caen chorros de sangre, igual que de las garras, y que abre ligeramente la mandíbula. Voy retrocediendo. Vamos, vamos. Igual no es tan mala idea salir de aquí. Sí, ¿verdad? ¿Losbros? ¿Eso es el guisante o es el bicho? No es el bicho. Vale. Vamos, Sam, sácanos de aquí. Pues, Sam, coges a tus compañeros de manada y... Aparecéis al otro lado. La mentista sigue a vuestro alrededor. Vamos a... ¿Dónde está el norte? Alimentaros, haced una tirada de inteligencia, ¿no? Mejor percepción y supervivencia. ¿Alguien de vosotros? Dificultad 8. Venga. Percepción y supervivencia. Dificultad 8. ¿Por qué no? ¿Estabas diciendo algo, Angua? No, no. Digo que lo más cerca que he estado de la naturaleza ha sido el merendero de Central Park. O sea que, por favor, que lo haga otro. ¿Según estás tirando a sentir algo irme? No, lo que pasa es que tenía puesto el nombre de sentir algo irme en el Dice Pool, pero es percepción y supervivencia. Vale. Pues... Observando un poco la disposición del bosque y recordando de dónde venís y más o menos el camino que habéis transitado al llegar hasta aquí, te haces una idea de dónde está el norte y con ello indicas a tu manada. Creo que deberíamos ir por aquí. Vamos lo más rápido posible. Vamos a moveros una manada de lobos a través de la nieve. En principio corriendo, ¿no? Sí. ¿Todo más rápido mejor? Corréis todo lo rápido que podéis, pero teniendo en cuenta que os estáis moviendo en la oscuridad, en mitad de la nieve, tenéis que hacer paradas y girar a veces, os topáis de morros contra una zona muy tupida de árboles o una zona en la que, por la holografía del terreno y por los macizos rocosos, no es viable continuar. Sí que tenéis que hacer giros y tal. Llegado un momento, rompe el alba. Y parece que la nevada baja un poquito en intensidad. Ya no es una ventisca intensísima que os nubla la vista. Ahora es una nevada suave en la que podéis ver más allá. Las nubes se despejan ciertamente y ya no tenéis tan mala visibilidad como antes. Podéis empezar a olfatear a vuestro alrededor algo más que siempre pinos, nieve, hielo y poco más. Hielo y nieve y poco más, ¿no? Supongo. No, no. Ahora estáis percibiendo nuevos olores. Oléis lo que pueden ser presas si las buscáis. Y oléis sangre en las cercanías. ¿La tormenta sigue teniendo el componente espiritual? Ahora mismo no. Ahora mismo parece que ha amainado. Pero todavía sigue cayendo copos de nieve. Instintivamente intento ir hacia donde vuelo sangre. ¿Hace una tirada de percepción e impulso primario? Impulso primario era... Primal Urts, ¿no? Primal Urts. Sí. ¿Dificultad? Seis. Tío. Olé. Olé. Pues... No te cuesta... Nada. Dirigir a tu manada. Hacia un claro. Donde... Podéis ver... Lo que parecen ser... Restos de un... De un alce. Destrozado. Esto igual lo he podido... Perdón. No parece... No parece haber sido atacado por... Por... Animales. Tiene heridas... Un poco... Habituales. Podéis ver que tiene una marca como de... Un disparo en el pecho. Y... Sí que ha sido desgarrado por... Probablemente carroñeros. Pero... El disparo está ahí. La bala... Yo diría que está dentro. Quiero mirar a ver si la bala está dentro. Vale. Pues... Te inclinas. ¿Y cómo vas a buscarla? Pues... Intentar... Apartar la carne. Y si no... Destrozarla. O intentar buscarla. Quiero decir... ¿Vas a cambiar a crinos? Pues igual sí. Igual debería, sí. Yo... Yo quiero... Mientras... Mientras él hace eso... Yo quiero vigilar los alrededores. Quiero ver si hay alguien que nos esté vigilando. Si esto es algún tipo de cebo. O si... Haz una tirada de... Percepción y alerta. Mientras tanto... Feinard... Cambias a crinos con la facilidad... Eh... Propia de un metis. Y con las garras... Empiezas a desgarrar la carne... Alrededor de la... De la bala. Y... Encuentras... La bala es una bala de alto calibre. Probablemente de un rifle de caza. Y sigue ahí dentro. No es de plátano. No. Dificultad... Eh... Seis. Yo voy a intentar sentir al Wyrm. Tanto en... Por si puedo llegar a localizar algún rastro de la perdición... Como por el cadáver del ciervo. Por si tiene algún tipo de emanación. Vale. Haz una tirada. Dos éxitos. Vale. Te mantienes alerta alrededor de tus compañeros. Pendiente de los crujidos de... De las ramas. Del crepitar de la nieve. Escuchas un aleteo. Y en una de las ramas ves que se posa un cuervo. Que te observo. ¿Qué dificultad? Dificultad... Dificultad... Siete. Tres. Vale. Percibes... Restos. Del Wyrm. Como si... Una criatura... Corrupta hubiera estado por los alrededores. Y de hecho... Te das cuenta de que hay... Señales en... En los árboles cercanos... Como... Si un oso o algo parecido hubiese... Rascado... La corteza. Vale. De hecho... Esos... Esas señales... Es lo que más... Fuerte... Emana... El olor del Wyrm. Vale. Esas marcas. El Wyrm. Salvamos... Buen camino entonces. ¿Esas las pudo hacer el oso que matamos anoche? Eso creo. Podría ser. Encaja con... El tamaño. ¿Queda carne en el... En el alce? Sí, sí. Queda muchísima carne. Igual deberíamos comer un poco para... Seguir. Yo tengo un poco de hambre. Por lo menos. ¿Hace de una tirada de... Astucia? A pelo. Astucia, a pelo. ¿Difficultad? Sí. Eh... Dificultad... Seis. Astucia es Wits. Dos éxitos. ¿Y cuál ha dicho la dificultad? Seis. Eso no. Dos éxitos también. Dos Einar. Dos Kim. Kim, como ha sacado un 10. Eh... Y tú... Eh... Que... Que... Un poco... La cabra tira al monte. Te das cuenta de una cosa. Si el alce tiene una bala dentro. Pero el cuerpo se ha quedado aquí. ¿Dónde está el cazador? Eso es lo que estaba intentando ver si le localizaba algo. Podemos... Quizá es alguien que nos está vigilando. Quizá es alguien que esté por aquí cerca. Que tiene una... Algún lugar de... Algún refugio cercano. A lo mejor le atacaron. Y por eso no se pudo llevar la pieza. Quizá haya otro cuerpo cerca. Ese. ¿Podemos buscarlo? ¿Lo veis? ¿Hay rastros de sangre? Hay sangre congelada en el suelo. Del alce. Pero... Podéis hacer... En general una batida. En busca de algo. Eh... Hacedme una tirada... De... Percepción... E investigación. ¿Investigación? ¿En este juego hay investigación? Porque como... Sí, hay investigación. Vale. Pues hacedme una tirada de percepción e investigación. ¿Todos? Vale. Sí, sí. Lo estáis buscando todos. Quienes estén buscando el segundo juego. Yo en principio... Quiero comer un poco. Voy a comer un poco del bicho. Si no nos dices nada, Rocío. Por defecto, ¿seis la dificultad? Sí, si no os digo nada, seis. También es que se me olvida que tengo que cambiar la dificultad. Por eso... Por eso el mundo tiene Blas 2 superior en cuanto a sistema. Vale. Te inclinas sobre el alce. Empiezas a comer. La carne está buena. Ah, vale. Yo he sacado dos éxitos, dos dieces. Joder. Acordaos de las especialidades, ¿eh? Sí, se aplica. Yo lo que tengo es atento al detalle. Ah, claro. Yo en lo que... Es que no sé si eso contaría con detectar presas. Es que no se ajusta. Pero bueno, de todos modos no se aplica, ¿eh? Y ha sacado un fracaso. O sea, que te quedas atontada. Por eso. Te quedas atontada observando los garrazos de los árboles. Y empiezas a preguntarte qué ser puede haber hecho eso. Vale, pues, Kim. Con ayuda de Lilluye, dais con una bota medio enterrada en la nieve. Y comenzáis a escarbar alrededor. Y veis que se trata de un hombre vestido con ropa de cazador. A medio camino os encontráis con el rifle. También enterrado en la nieve. Y tiene una seria herida en la espalda. Parece como que el oso le haya metido la garra por la espalda. Y se la haya sacado por delante. Con todo lo que ello conlleva. Es una pena no haber podido ayudar a este pobre hombre. Pero si estaba aquí cazando. ¿Es porque tiene que tener cerca o un vehículo? ¿O un refugio? Lleva, pues eso, ropa de cazador. El típico pantalón de camuflaje. Botas de invierno. Y uno de esos chalecos naranjas brillantes. Con la gorra. La cara parece que el oso le ha comido la mitad del cráneo. Pero en uno de sus bolsillos encontráis sus objetos personales. Encontráis su cartera. Tiene algo de dinero dentro. Un permiso de conducir. También encontráis unas llaves. Yo voy a coger todo eso. Voy a sacar... Bueno, voy a intentar... Si yo ahora cambio a forma humana y me guardar esto en el bolsillo, al tener la ropa como talismán dedicado, se incluiría, ¿no? Tenías una mochila, ¿no? No, dijimos que no la había cogido. No la habías cogido. Vale, pues bolsillo. Digamos que sí. Digamos que sí. Que puedes guardarla en el bolsillo. Si fuera algo más grande, no. Bueno, pues voy a coger las llaves del coche, voy a coger la cartera con el dinero y con la documentación. Encima tiene unos 30 dólares. Vale. Canadienses. ¿Eso cuánto vale? Esos dinero del monopolio. Ah, 3 euros así, creo. ¿En serio que lo queréis? No. ¿Alguien sabe qué hacer con este arma? ¿Creéis que la podemos usar o no le da pena? No he visto una en mi vida, Julio. Eso para vosotros. A mí no me entusiasma mucho. Esas no son nuestras armas. No. ¿Me acerco a ella? No gasta nada transformarse, ¿no? Volver a las formas y... Si estáis en combate no os voy a hacer tirar, así que no gasta. Vale. Vale. Tengo uno de armas de fuego, ¿podría inhabilitarla? Sí, hace una tirada de destreza y armas de fuego. Bueno. Sí, sí. Rejéntala. ¿Dificultad? Siete. Vale. Pues... Un éxito menos. Oh, vale. Vale, pues... Te las arreglas para... Inhabilitarla por completo. No sé cómo, porque no sé nada de armas de fuego, pero... La desmontas de forma que... Bueno, entre que la desmontes y la revientas contra una piedra, queda completamente irrecuperable. Tirar los trozos al lado del cazador. ¿Qué vais a hacer? La ropa del cazador podría... ¿Me podría valer? Sí, perfectamente. Salvo por el boquete que tiene de sangre en la espalda. Pero sí, los pantalones están bastante bien. Tienen... Porque parece pis congelado en la entrepierna y por toda una pernera. Pero bueno... En peores brazas hemos toreado. O sea, que el chaleco naranja está roto por detrás. Está roto por detrás. A ver... Está roto por detrás y lleno de sangre. Además, o sea, igual que el... El anorak térmico que lleva debajo. ¿Podéis intentar lavarlo? O... Si es más por decoro... Es por decoro hacia mis compañeros más que por... Pues me cojo los pantalones y me cojo la gorra. La gorra. Vale, te coges la gorra de cazador. Te coges los pantalones. ¿Las botas? También. También. Vale. Y a pecho lobo. A pecho descubierto. Es medio plantisca. Antes ibas al revés. Era solo con el aire. A pecho paloma. El breve momento en el que llevas te ropa. Vale. ¿Qué vas a hacer con esta ropa? La parte de arriba. En principio sigo como metis. O sea, puedo cogerla y llevarla a hacer... Como crino, perdón. Con roguño puedes hacer... Para llevarla... La quiero llevar encima. Claro. Metes cosas dentro del pantalón y les haces un nudo a las perneras y más o menos te haces. También te haces como lo que lleva... Como lo que lleva colocado al cuello. Te haces así, una bandolera con los pantalones. O sea, llevas así una bandolera de camuflaje. Y la gorra puesta de crinos. Me la pones en una oreja. Me la pones en una oreja. Es la única que tengo. Porque la otra... Apunta eso como el life track. Y me la voy a poner hacia atrás. Vale. Hago una mueca de... Camo, la última moda. ¡Qué haces eso! ¡Qué cansadores! Yo vuelvo a transformarme... ¡Ay, Dios! Yo vuelvo a transformarme en lupus. Bien. ¿Qué vais a hacer? ¿Creéis que valdría la pena en cuanto buscar su refugio o buscar su vehículo? Deberíamos. ¿No estábamos buscando a la perdición? ¿No era la prioridad? Igual si tiene un coche lo tenemos más fácil. ¿Cuándo has sentido al WIRM? ¿Ha notado lo de eso? Supongo que eso nos lo cuentas, ¿no? Sí, sí. En principio aquí no ha notado nada. Casi no sería más rentable que encontrar su coche o algún sitio donde establecerlo. Hacer una base o algo. Y empezar a buscar otra vez. ¿Sabéis conducir? Sí. Vale. Podemos buscar el coche, entonces. ¿Sabéis conducir todos los humanos? No. En Nueva York un coche no es que te sirva de mucho. Bueno, sí que te sirve. Pensaba que todos teníais esas máquinas y conducíais esas cosas. Desde pequeños, no sé. No, te montas dentro de una más grande con más gente y conduce uno, pero está lejos. Ah, vale, 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 entiendo. Es como un río, pero de metal. Vale. ¿Por qué le dices cosas? Os voy a seguir, no me va a ser muy feliz, pero vale. Incluso yo sabiendo lo que es, no te he entendido bien, ¿eh? Me refería un tren. Intentemos encontrar los rastros que nos sean útiles. Si sentimos a esas criaturas que nos ha atacado y podemos localizarlas, estaría perfecto poder deshacernos de ella. Pero si no, tenemos un lugar donde pasar la noche. ¿Cuánto queda para que llegue ahora mismo? Ahora mismo son las seis de la mañana, siete de la mañana. ¿Creéis que debemos dejar a este hombre aquí? Hombre, yo no. Pretendo cargar con un cadáver. Y menos de un cazador como este. Está bien, ¿dónde está? ¿Dejamos una marca, aunque sea con la escopeta que ha roto? Por si alguien más se lo encuentra. ¿Como una tumba? Podría ser. Bueno, cojo yo lo que haya quedado, por ejemplo, el mango o lo que sea, y lo pongo delante como una escopeta de marca. Pues dejas el cañón del rifle malamente al lado de la culata rota. Al lado del cuerpo semi enterrado en nieve y desnudo. Te has desnudado tú mismo. Y ese... Él, puedo decir que ya no lo necesitaba. Él no lo necesita. Es todos los elemne que puede ser. Ahora sí. Tiene el plumas, el chaleco y los calzoncillos. Y los calzoncillos. Llenos de pis congelado. No sé, Inar, parece más una amenaza que un homenaje. Es una amenaza, la verdad. Un poco sí. Esto hace la gente. No sé. Bueno, da igual. Creo que va a haber leyendas urbanas a raíz de esto. ¿Vamos? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis que deberíamos hacer? Sigamos a la perdición. ¿La perdición? Hemos perdido mucho tiempo. Pero también hemos perdido el rastro de la perdición, ¿no? ¿Sabéis que se dirige hacia el norte? Más o menos. Nortish. ¿Entonces coche o no coche? ¿Se ve desde donde estamos algún sitio donde pudiera estar un coche? Quiero decir, alguna carretera a lo lejos. ¿Alguna carretera o lo lejos? No, desde donde estáis no tenéis ni idea de dónde pudiera estar. ¿Y el rastro del cazador para saber por dónde vino? El rastro del cazador ha nevado y nevado y nevado sobre él. Lo suponía. Sam, ¿podrías guiarnos al norte? ¿Podrían? Si le explicamos primero lo que es el norte. El norte es un constructo. ¿Podrías guiarnos hacia cuál es? ¿Dónde está la estrella polar o alguna cosa así? ¿No está al norte? ¿No marca al norte? ¿De dios? Tú imagínate que está ahí. ¿Podemos suponer que en algún momento alguien le ha explicado lo que era el norte? Sí, sí, a ver. Vale. Pues haz una tirada de percepción y supervivencia para guiarles hacia el norte. ¿Difficultad? Difficultad 7. Más o menos en Norte, si hemos estado viniendo de una dirección, más o menos tendríamos que saber. Sí, sí. ¿Seis éxitos? Vale. ¿Seis éxitos? ¿Tres dieces? Bueno. Dime, perdón, Diego. ¿El cuervo sigue ahí? ¿El que antes ha parecido que no estaba como mirando? ¿El cuervo? ¿Os habéis alejado del alce para ir a buscar al cazador? Así que, en algún momento le has visto bajar y empezar a picotear el cadáver. Vale. Ok. Vale. Pues... ¿Cómo estás? Empezáis a dirigiros hacia el norte. Cinco. Cinco. Y... Una hora después empieza a soplar otra vez el viento y comienza otra vez a reciar la nieve de la ventisca, el hielo intenso. Y moverse vuelve a ser difícil. Pegáis el cuerpo al suelo, bajáis las orejas, bajáis la cola y tratáis de seguir al garú que está delante, del que podéis ver los cuartos traseros apenas. Sam, estás muy segura de que te estás dirigiendo hacia el norte, pero no sabes exactamente hacia dónde te estás dirigiendo. Es decir, que atravesáis una zona despejada de árboles, después os internáis en otra zona de árboles, vais muy despacio, hace mucho frío y solamente el movimiento continuo y vuestro denso pelaje os protege del frío sobrenatural. Y llegáis a un punto en el que es extraño porque parece estar ligeramente protegido, resguardado de la fuerte nevada. Quizá porque las copas de los árboles son ligeramente más densos. Pero ahora que podéis ver un poquito más, os dais cuenta de que este bosque es inusitadamente oscuro. Sigue golpeando la nieve, pero un poquito menos. Es como que es muy denso y estáis resguardados. Aunque aquí, por algún motivo, sentís un frío diferente. ¿Y hay algo que os pone el pelo de la cola de punta? No sé si veo algo corrupto o algún resto de la perdición o algo. Vale. Esto me lo voy a tener que apuntar. ¿Cómo es esto del Wyrm? ¿Qué hay que darle? ¿Vosotros qué lo tenéis? Percepción y ocultismo. Percepción y ocultismo. Me lo voy a apuntar ya. Gracias. Sí, púntalo por ahí en un Dice Pool. Sí, sí. ¿Chucultad? Chucultad 7. Vale. ¿Estás bastante segura de que no hay rastro del Wyrm en este bosque? De hecho, te da la sensación de que en esta parte el mundo espiritual está como más cercano. La celosía es ligeramente más fina. Y tú que eres una criatura del caos y además eres furia negra, sientes cierta afinidad con el caos aquí. Sí, pero leve. Kim. Como si alguien te hubiera cogido de la cabeza alguna y se hubiera acercado a tu oreja. Escuchas un susurro. Que te dice... ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Márchate de este bosque! Creo que no somos bienvenidos aquí. No somos bienvenidos en ninguna de esta zona. ¿No lo habéis oído? ¿El qué? Creo que no soy bienvenida aquí. Si no lo eres tú, no lo somos ninguno. Tal vez deberíamos intentar hablar con los espíritus que sea que habitan en este lugar o que lo han tomado como suyo para preguntarles, pedirles permiso para poder entrar. ¿Deberíamos volver a pasar a la umbra? ¿Qué método es una tirada de fuerza-voluntad? Porfis. Vale. Dificultad. Fuerza-voluntad. Seis. Sí, fuerza-voluntad. Lo que tengáis, temporal. Ah, el willpower, ¿no? Sí. Dos. ¿Y has dicho dificultad, perdón? Seis. Seis, venga. Voy a tirar por Sam. Ah, no, mira, está aquí ya. Sam, haz una tirada de fuerza-voluntad, porfis. Fuerza-voluntad, vale. Me falta por ciento de luz. Seis. Seis, vale. Cinco. Una cosilla. Dices, es el temporal. Sí, lo que tengáis en temporal. ¿Y si habéis dormido? Bueno, a ver. Cinco en total y cuatro temporales. Porque, a ver, no, un momento. ¿Cuándo basta este esfuerzo de volumen? Bueno, no, vale, tú no recuperas. O sea, si has tirado, tiras los cuatro, pero bueno, ha sacado un único éxito, así que. Que a mí me ha tirado mal. Los temporales, ¿no? Los temporales tengo. Uno, tres, cinco. ¿Dificultad será seis o siete? Seis. Pues tres, tres éxitos. Tres, vale. Aunque, vale. Tres, habéis tirado. Vale, pues, Einar y Kim, percibís un olor extraño en el viento. Y por algún motivo eso os hace agachar las orejas, meter la cola entre las patas y soltar un gañido de temor. Os sentís observados. Y os da la impresión de que hay algo que os está acechando. Podemos pedir permiso, podemos preguntar. No me siento nada segura aquí. Deberíamos. ¿Qué sucede, Sam? ¿Qué pasa? Que... Os he contado que he oído una voz que me decía que me tenía que ir de este lugar y que no me sentía segura y que quizá deberíamos pedir permiso, preguntar a los espíritus que... Vale, vale. Sí, me siento mejor. Me pongo delante de Kim, dejándola más junto al grupo y me pongo delante de ella, como protegiéndola. Deberíamos aclarar la umbra. Bueno, si podemos... Con los espíritus y a ver si nos pueden dar el permiso. No me está pasando nada esto. Tampoco. Te golpea una piedra en la cabeza. No te hace daño, pero notas ahí, pum, en la cabeza. Sam quería hablar con los espíritus para... Te das la vuelta, ves que está Isaac detrás de ti. Isaac es el que... Soni. Ah, hola. Vale. Estaba pensando en el... El que me escupió. Perdón. No, ese es Daga de hielo. Daga de hielo. Vale, vale. ¿Me has tirado tú la piedra? No. ¿He visto pasar la piedra? No. ¿Qué piedra? Joder, me acabo de dar una piedra en la cabeza. Miro a ver si veo algo alrededor. Yo también. Parece ver sombras moviéndose entre los árboles. Vámonos de aquí. Pero parecen más espíritu o más gente. Son sombras. ¿Hay alguna que trasombra con forma humanoide? Huele a... Persona o a Garú. Muy casual. No sabrías decirlo. Yo creo que... Esto es más... Terrenal que espiritual. Las cosas terrenales te envían mensajes a la cabeza? ¿Directamente? No lo sé. Hace seis meses no sabía que me podía transformar en esto. No soy experto. Voy a intentar hablar con... Que haya hablado contigo. ¿Qué ocurre? ¿Con qué? Se han recortado y no me he enterado. Puedo intentar hablar con el espíritu con el que ha hablado contigo y preguntar qué ocurre y si podemos, es seguro estar aquí, nos permiten estar aquí. Por favor, seguro es de que era un espíritu y no... ¿Todo es buen digo? Lo que sea lo tenemos que hacer ya. O pasar a la umbra o salir de aquí. En la umbra estamos en su terreno. ¿Para qué querrías ir a la umbra? No lo sé, no lo sé. Pues salgamos de aquí. Aquí tendremos que preocuparnos por asuntos físicos y de la umbra. En la umbra al menos los asuntos físicos nos olvidarán. Cuando nos fuimos del poblado, campamento, lo que fuera, ¿fuimos hacia el sur, por un casual? No. No. Vamos, que no es que hayamos vuelto al mismo sitio sin querer. No, no suena a este sitio. Vale. Voy a pasar de lupus a crinos. Vale. Y voy a estar... ¿Las sombras están solo en una zona en específico o están como rodeándonos? No, tú ya no las ves. ¿El resto sí? No. De hecho, ahora no las veis por ningún lado. Sam, ¿tú ibas a intentar comunicarte con los espíritus? ¿Cómo vas a hacerlo? Sí, eso quería hacer. A ver, generalmente los espíritus están como en hibernación, ¿vale? Y para hablar con ellos tienes que despertarles o... Bueno, tienes que hacer una serie de cosas. Vale. No es tan sencillo como... ¡Ey, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. A ver, lo que es la penumbra está vacía porque salvo que haya un espíritu que en concreto está despierto por alguna razón, generalmente están dormidos. O sea, tú puedes acercarte a un árbol espiritual, hola espíritu de árbol, y el espíritu del árbol, pues si le despiertas, se despierta y hablarás con él, ¿vale? Si han hablado, probablemente estén en las cercanías. Entonces, digamos que puedes intentar meditar para localizarlos sin pasar a la hombra. Si quieres pasar a la hombra, puedes pasar a la hombra. Vale. O me quedo un rato aquí meditando o vamos a buscar un... Otro reflejo para poder pasar a la hombra. Una de dos. Ahora que es de día, Einar, que está en modo crinos, tiene en la mano una daga de plata. Bueno, la tengo en el pelaje, pero no te preocupes. Vale, bueno, ¿estabas en lupus o en crinos? Estaba en lupus y ahora a crinos. En presupuesto que en cualquier momento estaría... No, en crinos la tienes en la mano. Ok, vale. En las formas en las que tienes pulgares oponibles, es la daga. Vale. Sea lo que sea, hagámoslo ya. Yo no estoy bienvenida aquí, quiero quedarme donde me quieren. Vale. Vale, pues vamos a pasar a la hombra. Si queréis, puedo usar tu cosa, daga. ¿Mi cosa te refieres a la daga? Toma. Sí. Sí, sí. Al palo de Sharia. No me interesa. Toma, toma. Eso además no se refleja, así que vale. Toma. Y intento... Te derrata. Hace una tirada de Gnosis. La dificultad es cuatro. Vale, pues al instante, en un chasquido de dedos, aparecéis en la hombra. Y parece cobrar vida este lugar en la hombra, pero también se vuelve muchísimo más tenebroso. Hay una densa sombra que envuelve este bosque. Hay chasquidos por doquier. Os da la sensación de que hay espíritus que os observan entre los árboles. Y la luz de la luna apenas se filtra entre las densas, la densa arboleda, las densas copas de los árboles. Voy a intentar buscar algún espíritu que sea que esté despierto. Pero... ¿No funciona así? Tiene alerta. No te he oído nada. Te he cortado. Hazme una tirada de percepción y alerta. Dificultad seis. Dificultad seis. ¿Te he sacado? Tres éxitos. Tres. Vale. Distingues una forma translúcida entre gris y azulado de lo que parece ser un hombre vestido con ropas muy parecidas a las de los Garouk que habéis visto en el túmulo. Tiene los mismos rasgos. Todavía no has aprendido del todo a distinguir las diferentes variaciones étnicas de los humanos. Tampoco es que te interese mucho. Pero dirías que tiene más o menos los mismos rasgos. Y te observa y ves que sus ojos relucen de rabia. Y de rabia con R mayúscula. El tipo de rabia que tú sientes. No queremos hacer ningún mal aquí. Solamente estamos buscando la fuente de la perdición que hemos visto antes. No queremos hacer ningún mal. Es dejarnos pasar a todos los que estamos. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Para qué habéis venido? Estamos tras una perdición. No queremos hacer nada malo. Solamente queremos librarnos de esto. ¿Veis un crinos translúcido que surge entre los árboles? Pesadamente. ¿Puedo intentar fijarme si está nervioso, si está preocupado, enfadado o herido incluso? Que parecen tensos y enfadados. Y enfadados. Hay unos chasquidos de ramas y delante veis un par de espíritus más. Esta vez están en forma homínida. Homínida. Pero uno de ellos está pasando a la forma crinoso. ¿Qué edad aproximada parece? El homínido debe de rondar tu edad. ¿Tendría sentido deducir que son los supuestamente asesinados que también tenían que hacer un rito de iniciación en otro lado? ¿Podrían ser lobeznos? Excepto el grandote, translúcido, ¿no? Ese sí que tiene pinta de ser mucho más. Es un crinos, ¿eh? Quiero decir, vosotros en forma crinos también tenéis este aspecto. ¿Puede que sean nuestros intercambios? ¿De los lobeznos que nos han dicho que asesinaron? ¿Habrían vuelto aquí tan rápido? Empiezan a cerrarse sobre vosotros. ¿Cuántos son, más o menos? ¿Calculamos? Estáis viendo cuatro. Estáis viendo. El homínido, el que te ha hablado, Sam, se dirige a todos vosotros. Y ríe. ¿Creéis que vais a conseguir algo? No vais a conseguir nada. La muerte es todo lo que os espera. La muerte. El deshonor. Este es el destino que esperan todos los Garú. Este es el destino que todos nosotros sufrimos. Y entre los árboles veis que se acercan otros dos. Ya son seis. Entre olor de la auténtica forma y si puedo sentir al Wyrm, intento averiguar si son todo hombres lobos sin mancha del Wyrm ni cosas raras. El Wyrm en ellos. Y olor de la auténtica forma te revela que son espíritus. Vale. Se están acercando cada vez más. Y por lo que podríamos saber, pregunto con total ignorancia. Si un Garú muere, ¿podría estar como espíritu en la umbra? Tú hablas con tu ancestro. Se supone que los Garú se reencarnan. Que su lucha nunca termina. Pero puede ser. No sería la primera vez. Que hoy es un cuento de un guerrero Garú que se queda en la umbra. Estos Garú que os rodean parecen bastante jóvenes. Pero aún así parecen decididos. Acercarse y atacaros. Y os están rodeando. Habéis entrado en su territorio. Y están llenos de odio. ¿Qué vais a hacer? Retrocedamos. No les demos la espalda. Vale. Por lo menos intentar que no nos rodeen. Que tengamos un espacio por donde salir. Vale. Tratáis de colocaros de forma que rodearos sea más fácil. O sea, más difícil. Eso es. Mejor. Intento escapar, pero que me rodeen fácilmente. Pero cada vez se acercan más. ¿Por qué estáis aquí? Este es vuestro territorio, pero ¿habéis estado aquí siempre? No parece... ¿Podemos ayudaros? Que te entiendan. ¿Qué es lo que queréis de nosotros? ¿Que nos marchemos? ¿Solo eso? ¿Nos dejaréis ir? Kim, cerca de tu cabeza, vuela lo que parece ser una flecha. Y ves que hay otro homínido que te ha disparado una flecha. Dentro de los árboles. Oyeis una risa amarga que se extiende entre ellos. Venid con nosotros Venid Y entended Esto es lo que os espera Hurrá Metis, da igual Venid a la muerte Y se cierren sobre vosotros ¿Podemos...? ¿Algo diferente? Os voy a hacer tirar iniciativa Podría muy rápido Comentar algo como de... Es curioso porque Creo que vuestros Parientes nos estaban Expulsando de aquí Y vosotros ¿Queréis que os sigamos? Y me parece un poco irónico ¿Y echarme a reír y tirar risa contagiosa? ¿Sería factible? Sí Pues en teoría es La dificultad de la rabia más alta De todo el mundo que está aquí No sé quién tiene más rabia ¿De todo el mundo incluido en ellos? Incluido ellos Así que probablemente 10 o algo así 8 8 8 solo Ah, vale Bueno, que es lo que tiene Einar, ¿no? Sí Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí Vale, pues dificultad 8 Recordad que existen los puntos de fuerza de voluntad Ah, pues ¿Tengo que gastarlos antes de hacer la tirada o puedo...? Y tienes que decir que vas a gastar un punto de fuerza de voluntad ¿Puedo gastar más de uno de una vez? Hasta la mitad de tu máximo, creo, ¿no? ¿Qué era? ¿Algo así? De acuerdo Creo que leí que das la mitad de tu máximo Pero es solamente para una tirada Sí Creo recordar que era así O sea, para una tirada por turno Sí Sí, pues Voy a gastar un par de ellos Asegurarme un par de éxitos ya Si me lo permites Y luego hago la tirada Vale ¿Con qué se resisten? En teoría es Si supero la tirada Todo el mundo se echa a reír Y se olvidan de que estaban enfadados Qué bien Vale Qué bonito Les voy a permitir una tiradilla, ¿vale? Vale Porque son espíritus Realmente Vale En teoría tengo 0 Porque he sacado un 10 y un 1 Tienes dos, tienes dos Pero los dos de eso Y bueno, creo que La especialidad para esto no aplica ¿Verdad? ¿Cabeza fría? ¿Tal vez? Una especialidad de asturcia Estás intentando hacer lo contrario, ¿no? Estás intentando avivar una emoción En ello Sí, eso es verdad Vale, pues Tu manada se echa a reír Pero los espíritus Continúan avanzando Mierda Vámonos Y el que parece el cabecilla Os mira y dice No os preocupéis Os daremos la muerte honorable Que nosotros no tuvimos Sí Voy a ser Ya Los cojo de la mano Y los saco de allí Hace una tirada de gnosis Perdón ¿Discultad cuánto? ¿Discultad? Cuatro, cuatro Vale Me he cortado un montón No sé por qué Voy a presuponer Que una vez que Que he utilizado antes Para meternos El Enclive Lo vuelvo a tener conmigo Sí Vale, pues Aparecéis De nuevo en el bosque Respirando fuerte Podéis sentir todavía La sensación de agobio Como que hay algo Al otro lado de la celosía Que se está acechando Y De pronto Los espíritus se materializan A vuestro alrededor Y las formas crinos Translúcidas Azuladas Os rodean Les grito ¿Quién os privó de esa muerte? ¡El invierno! Y haced una tirada de iniciativa a todos Vale ¿Cómo se ha hecho? Yo lo he intentado Consiste en lanzar aros Lo habéis intentado Sí De Iniciativa aquí Hay un botón Que es para tirar iniciativa Sí Y yo lo doy el otro día Y ahora no lo veo Iniciativa Vale Ya está Aquí, dale He quitado el Cachar Vale Como no sé cuál es mi Los tokens son en plan Están ahí por estar ¿Vale? Están ahí ¿Habéis tirado ya? Sí 18 Todos Yo sí Uno de los espíritus Ha entrado aquí directamente En mi casa Sí, sí, ya veo En crinos Vale Pues Isaac Te toca No, perdón Sí, Isaac No Perdón No, no, no Esto es al revés Es verdad Empezamos desde el último Al primero Para declarar ¿Qué es lo que vais a hacer? Einar ¿Qué vas a hacer? Prepararme Para el primero que tenga A distancia A recargar la cabeza Vale Aleluye Yo voy a defender Y me intento poner Delante Para intentar Evitar algún ataque A otro de mí Vale, o sea que Tu acción es de defensa ¿No? Sí Defensa total, digamos Vale Pues los espíritus ¿Puedo hacer defensa Y pasar a crinos? Con un punto de rabia Pasas automáticamente Tengo dos, sí Vale, los espíritus Se van a lanzar sobre vosotros Y van a intentar mataros Sam Convertirme en crinos Y también Vas a gastar un punto de rabia Para pasar directamente O vas a pasar Transformándote Voy a gastar un punto de rabia Vale Gascas un punto de rabia Te conviertes en crinos ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a atacar? No, voy a defenderme Vale Intentar, voy a evitar Que me ataquen Ok Isaac Pues Yo creo que voy a gastar Un punto de rabia En pasarme a crinos Y Supongo que atacar A alguno de ellos también Vale Es el resumen De un programa que os hice Lo digo porque Lo estoy abriendo Para tener la mano Vale, pues Empiezas tú, Isaac Falta Kim Sería yo ¿No? Sí Sí, perdón Espérate Ah, sí Eso es, Kim Perdón Kim, ¿qué vas a hacer? Yo voy a pasar a crinos también Y voy a atacar Voy a gastar uno de rabia Aún así me queda bastante O sea que entiendo Que entre que estoy asustada Porque se han dirigido directamente a mí Estoy bastante asustada Y voy a atacarles Ok Vale, pues empiezas Vale Pues a quien tenga más cerca Tienes a un par de crinos Que se lanzan a por ti Pues a uno de ellos Vale, pues a tirar Voy Tengo puesto todo esto en crinos Le voy a dar un mordisco Cuatro éxitos Tres sumado al daño De lo que vayas a hacer Vale Sale Vale Tres sumado al daño De lo que vayas a hacer Pone agravado Pero bueno Entendemos que no era agravado Era normal Solo que es el botón para No, en realidad es agravado Sí Vale Además es agravado en todas Vuestras formas Pues cuatro Cuatro Vale, pues Un segundín Dificultad seis estoy poniendo Sí, sí, sí Vale Vale Cuatro era, ¿no? Sí Es como que no me ha gustado nada Que me intimidaran Y me asustaran Y estoy reaccionando Igual un poco desproporcionadamente Pero Vale Pues Te lanzas sobre uno El crino Que tienes delante Garras y dientes Y haces Tus garras Rasgan parte de la esencia Del espíritu Ves como que vibra ligeramente Y se recompone Empieza a ser como Menos tangible ¿Quién va? Ah, por cierto Recordad que Con puntos de rabia Que gastéis Tenéis acciones adicionales Podéis atacar más veces Siguiente Es Isaac Isaac Pues Voy a hacer lo mismo Puedo Intentar Pegarle un mordisco Al mismo espíritu Al que ha atacado Kim Sí Pues en principio Eso A ver si Cinco éxitos Cinco éxitos Pues Sumas cuatro Al daño Nueve ha grabado Nueve de ha grabado Eso pone Como estamos Mira el chiquito Yo no tengo rabia Vale Pues Joder Vale Pues Te lanzas a morder Al espíritu Le desgarras la garganta Parte de su esencia Empieza a Salir como si fuera sangre Y queda en el suelo Bastante Dañado Empieza como a parpadear Como si le costase Mantener Esta forma En el mundo material Y va Sam Ataca a alguien Esquivarlo Vale A ti no te están No te están atacando Así que Bueno no Perdón Sí Te atacan los espíritus Vale Había un espíritu al lado Que Va a atacar a Kim Eh Perdonad Que esté un poco Espeso No tranquila Tranquila Hombre con un bisante Ahí El bisante ha sido derrotado No preocuparse Kim Dos Tres Cuatro Liluye estaba protegiendo a gente Liluye Hace una tirada de defensa De De El combate Vale Digamos que quieres Bloquear Porque quieres parar Así que hace una tirada de destreza Ahí pelea Y tienes que sacar Tienes que sacar cuatro Para evitar el golpe ¿Cuatro éxitos? Eh Sí ¿Difficultad? Seis Vale Un éxito Vale Bueno hay uno Con otros tres Te entra Y te va a atacar a ti Así que son Eh Tres Cuatro Cinco Resiste 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 Cinco puntos de daño Tira Resistencia Yo Kim Sí, sí Liluye Liluye Porque tú te has puesto en medio Para pararlo Sí, sí, sí Vale Eh Resistencia Perdona 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 Que estoy un poco espeso Sí Tienes que tirar resistencia Solo resistencia Será Estamina ¿No? Sí Vale Estamina Sí Dos Dos Vale Pues te entran nosotros tres Así que apúntate Tienes tres de daño Es Daño agravado No, letal Tres de daño letal Ya sabes Es el primero, el segundo y el tercero O sea que ahora mismo estás En el tercer nivel Que es menos uno Aplicas menos uno a todas tus tiradas Menos a las tiradas de resistencia Para absorber el daño Etcétera Eh Ok Y luego van Pues eso El resto de De espíritus Eh Vale Sam Tú ibas a defenderte Haz una tirada de Esquivar Eh De esterza y atletismo Eh Dificultad Cinco Ok Ah Creo que Aquí Vale Que no me lo están encontrando Mmm ¿Qué es eso? Es un cuatro Cuatro éxitos Aunque has tirado Grapple No sé qué has tirado No, no Tienes que tirar Destreza más atletismo Destreza más atletismo No sé si eso es Destreza más atletismo Creo que no En los dice pools Deberías poder poner Destreza más atletismo No sé Más Destreza más atletismo Dificultad cinco Dificultad cinco ¿Qué? Bueno, lo mismo Pero Cuatro éxitos Cuatro Eh Vale Pues Eh Uno de los crinos Se lanza sobre ti Y tú Pegas un salto A un lado Y El crinos Golpea un macizo de nieve Y Su Su Ataque que no consigue darte Ah Vale Hay otro más Que va a atacar a Einar De hecho dos Van a atacar a Einar Ah Eh Einar ¿Tú estás para defenderte? No, estás para atacar Estoy para atacar Vale Pues Dos Tres Cuatro Cinco Eh Absorbe cinco de daño por fin Eso como hemos dicho que era En que Estamina Estamina A pelo Estamina Estamina Recuerda que estás en crinos ¿No? Sí ¿Puedo gastar algún punto de rabia para reducirlo? O algo Creo que No Vale Con dificultad seis, ¿no? Supongo Mmm Sí Uno Uno O sea que te comes los otros Cuatro Te había dicho, ¿no? ¿Te había dicho cuatro? Cinco Vale, pues te comes los otros cuatro Apúntate los cuatro Son Clica hasta que sean cruces ¿Vale? Es Abajo del todo En tu salud Tienes Una lista de arriba abajo Pues Los primeros cuatro niveles Te los quitas Eso es Ah, por cierto En vuestro turno Os curáis automáticamente un nivel ¿Vale? Se supone que tienes que tirar Pero me gusta más la La norma de que sea automático La regeneración Y Sí, eso es Y otro Va a atacar a Einar otra vez Ah Un Dos Tres Einar Absorbe tres, por favor Vale Cuatro El primero Te pega un garrazo Y Te desgarra parte del hombro Y el siguiente Le ves venir Y consigues apartarte De forma que Aunque te pega un mordisco Son daños superficiales No llegan a hacerte Verdadero daño Ah Vale Hay más Espíritus ¿Vale? Pero Digamos que están demasiado lejos Y todavía no se han cernido Sobre vosotros Vale Ah Liluye te toca Bueno, Liluye ya has hecho lo tuyo Que era bloquear Einar Einar ¿Puedes atacar ahora? Vale Le he quitado así un nivel de Daño, ¿no? Sí En tu turno te quitas un nivel Efectivamente Vale Dolorosamente notas como La carne vuelve a crecer Aprovechando que tengo el Clive en la mano Sí Voy a usarlo Y ahora sí que podría gastar Un punto de rabia Sí Con un punto O sea, a ver Puedes gastar Creo que todos las veces Todos puntos de rabia Que quieras Que quieras por turno Lo que no puedes hacer Es gastar Gnosis y rabia En el mismo En el mismo turno Si mal no recuerdo Me corregís Si lo leís en el resumen Y puedes gastar Puntos de rabia Que valen Para todo Básicamente Pero una de las cosas Que sirven Los puntos de rabia Es para hacer Acciones extra O sea que puedes gastar Tres puntos de rabia Para hacer tres acciones extra Si te apetece Vale, pues entonces Voy a atacar primero Sí Pero Bueno, me tienes que decir Quiero gastar Antes Dos puntos de rabia Vale, atacas una vez Vale, con ese Atacas no tienes extra O sea que tiras el daño A pelo Es un único éxito Cuatro éxitos Vale, pues Haría otro punto de rabia O sea que gastaría Un punto de rabia Y haría otro ataque Sí Vale, me quito Un punto de rabia Mejor quítate Los puntos de rabia Y todos los dos Que quería gastar Y todo, vale Y luego haces las Venga Para que sea extra Que sean Este es el segundo ataque Bueno, no es bad Vale, ahora lo tiras Con cuatro éxitos Adicionales O sea Tiras cuatro dados más Diez ¡Humma! Diez No sé si influirá Pero hay que recordar Que el clave es de plata No sé Sí Vale Pues Sangrando Mientras Empiezan a crecerte Otra vez de los músculos Y los tendones Con una sonrisa loguna En los labios Y Ansioso por lo que estás a punto de hacer Lleno de rabia Te lanzas sobre el espíritu Y le hundes el clave En el corazón O Donde el resto de presas Tienen en el corazón Y Antes de que Se desintegre Puedes Ver que Asoma una sonrisa A sus labios Y Oís un ¡Ah! ¡Por fin! Y desaparece Y tienes Otra Otra acción más Vale Que se ataque Al otro Uno Ataque a pelo Tres Vale Vale Pues Después de hundir El clave En el corazón Con la misma inercia Te vuelves hacia el siguiente Y Le lanzas Un tajo En En el costado No es Muy significativo Ves que Eso La esencia hace como Chisporratea un poco Vuelve a recrearse Pero no está parpadeando Vale Pues Creo que ya está tu turno Un punto de salud Hemos dicho Sí No sé si al final Al principio de tu turno Digamos que es al principio Y recuperas eso Es un nivel de salud Y Volvemos otra vez Al principio Le toca a Kim Bueno no Perdón Hacemos la declaración ¿Qué vas a hacer? Einar En el siguiente turno Seguir atacando Seguir atacando Vale ¿Liluye? Sigo cubriendo Vale Para seguir atacando Sam ¿Qué vas a hacer? Voy a finiquitar Al que ha atacado Einar Sam Perdón Isaac No tengo muy claro Cómo funciona Lo de Dividir la reserva Para Poder atacar Pero Dejar algo para defenderse ¿Eso cómo funciona exactamente? Dices que Vas A Atacar y defender Y Mira a ver Cuál es la reserva Menor Es decir Si para atacar Tienes 5 dados Y para defender Tienes 4 Te quedarías con los 4 Y divides Entre esos 4 Divides Los dados que quieres designar A atacar Y los dados que quieres designar A defender Vale Pues en principio Como tengo lo mismo De Athletics Que es lo que se usa Para defender Como de Pelea De lo que se usa Para atacar Deberían de ser iguales Las dos reservas ¿Qué son? Pues en esta De normal serían 4 Pero en esta forma concreta Creo que tengo más 1 a destreza Así que 5 Sí 5 Vale Pues Tienes 5 dados Di Si son 3 para atacar Y los para defender O viceversa Sí Me voy a centrar un poco más En el ataque Entonces 3 para atacar Y 2 para defender Vale Y Kim Kim va a seguir atacando Si estaban 2 contra Habían venido 2 ¿Verdad? Uno ha desaparecido Si me lo recuerdo Pues al otro Voy a atacar Vale Pues dale Voy a gastar rayas Para hacer 2 2 ataques Vale Vale Pues ahí va Uno Este nada Nope Espera destreza 4 Me está cogiendo bien Sí Me está cogiendo bien Vale Y en el segundo Voy a gastar fuerza de voluntad Para tener al menos Un Un éxito Voy a gastar una Vale Pues mira 4 4 éxitos Vale Pues haces el daño Con 3 más Perfecto Con 3 5 5 Vale 2 Voy Estoy Estoy bastante Cegada Y centrada En deshacerme De los espíritus Y la verdad es que No estoy controlando Nada lo que hacen Mis compañeros Ni me interesa Te lanzas Llena de rabia Mientras notas La rabia a fluir A través de tus venas Y Te lanzas contra El que está en el suelo El primer Intento de mordisco Lo para Y te aparta el morro Pero el siguiente Es tan fuerte Que le arrancas Una mano entera La La esencia Vuelve a crecer E intenta reformar La mano Pero no puede Del todo Está bastante Bastante dañado Y gruño Isaac Pues voy a atacar Con un mordisco También Mi intención Es eliminar Lo antes posible Con los que se está pegando Kim Sobre todo Con lo que decía Con Kim Está Bastante dañado Quiero pegarle a ese Y un mordisco También Que son tres dados Solo esta vez ¿No? Lo de Repartir Los éxitos Sumas un éxito Al daño Vale Tres Vale Pues Aprovechando Que está en Malas condiciones Quienes estar Despedidas en el suelo Prácticamente lo ejecutas Cierras las mandíbulas En torno a su cuello Y Desgarras Lo que vendría a ser Su yugular El crinos Cae al suelo Mientras Se Se convierte en volutas De De gnosis Y ves que Sonríe Y Deja escapar un suspiro de alivio Sam Ibas a atacar ¿Verdad? Ah, me iba Sí, iba a atacar Tres éxitos Tiras daño Con Dos más ¿Ale doy a lo mismo? ¿O...? No, tiene que haber un daño Con mordisco En tu ficha O sea, en la derecha Donde pone el tipo de daño Cuando lo ha grabado Y cuando te pida Pull Le das dos más No puedes Lo tienes abierto En la ficha pone Brawling and Clowing Si lo tienes abierto Te deja Pegar mordisco Y todo Entonces a la izquierda Te sale lo que puedes hacer Y a la derecha El daño Que pone grabado Joder, joder, vale Sí, sí, perdona Vale, vale Vale Tratas de morder Y... Mordisqueas un poco La forma de... Espera Esto es... ¿Lo de antes no contaba? Eso es el daño Eso sí que es el daño Ah, vale Esto es el daño Vale, vale, vale Pues entonces Eso sí De hecho ha sacado Porque... Nos restan los unos Bueno, da igual Ah... Empiezas a mordisquear Al... Al... Al garu Fantasma Y lo dejas Hecho Una... Una masijo de carne Espiritual O algo así Ah... Está bastante dañado Prácticamente al borde de la muerte Ibas a hacer otro ataque, ¿verdad? O me... O me lo estoy inventando ¿Va a hacer un ataque? Eh... ¿Habías gastado rabia Para hacer dos ataques? O... O no Había gastado rabia Para... Volver en crinos Vale, vale Es que me sonaba Que... Estaba más rabia Estaba gastar rabia Para hacer otro ataque más Vale Pues entonces le toca A los otros garu Que hacen un ataque Desesperado Sobre vosotros Ah... Vale, Sam El que está en el suelo Va a hacer como una Última espantada A por ti Ah... Sam Absorbe dos de daño Porfa Tienes que tirar Estamina Eh... A los dice pool Creo que lo de absorber Está en... En el combate Ah, también hay uno absorber Sí Vale Pone lo de Bacill Es al... Grabado y tal Creo que es eso Mmm... Es... He puesto de estamina Pero no sé si es esto Si... Si bajas... Si pones la pestaña de combate Y bajas abajo del todo Lo de abajo del todo a la derecha Es lo de absorber Tipos de daño Abajo del todo a la derecha ¿Cuánto tienes de estamina normal? ¿Tres? Ah, vale Ya me he hablado No te lo he tirado Pues sí Lo has tirado bien Porque tres más tres Por la forma que nos también tiran Vale Vale, vale Vale Sí O tres Y son dos éxitos Ah... Vale Y yo te había dicho tres, ¿verdad? O dos Dos Te había dicho Dos Entonces, vale Pues si has sacado dos éxitos El mordisco no llega a penetrar la piel Notas dolor Pero lo apartas Y no te hace nada Ah... Vale Liluye Ah... Tú estabas protegiendo Vale Vuelven a atacar a Kim Vale Ah... Vale, pues... Eh... Protégete de uno Vale Que esto era estamina, ¿verdad? Eh... No, no, no Ah... Tienes que hacer una parada Es... Eh... ¿Destreza más pelea? ¿Era? ¿Destreza más pelea? ¿Más athletics? O... No, era Brawl Sí Vale Sí Un justo Vale Pues Ves que uno de los crinos Trata de atacar a Kim Y tú Lo apartas Vale Otro más Intenta atacar a Einar Eh... Y le pega un bastante Uh-huh Einar Absorbe dos Porfa Dos Vale Bien Notas algo que te golpea en el costado Y... Al volverte ves que hay otro de esos fantasmas Eh... Liluye, te toca Ya está, ya he defendido Ya habías hecho Einar Venga Voy a gastar uno de Rabia Uh-huh Para hacer dos ataques Y... En el primer ataque No voy a gastar Eh... Fuerza de voluntad Tres éxitos Sí Eh... El daño es con más dos Uy Y este... Era el que ya le había dado antes Eh... Vale Pues... Eh... Le... Le pegas tal corte con el clave Que separas la cabeza espiritual Del cuerpo espiritual Y... Estallan volutas ¿Y tenías otro ataque más? Sí, quería... Eh... Había uno que estaba atacando No sé quién tendré más cerca Eh... Pues... Ahora mismo Liluye ha apartado uno Y... Ha aparecido en el campo de visión Otro de esos fantasmas Venga, pues voy al que... Al que ha apartado Liluye Y... Aquí sí que gasto Un... Punto de fuerza de voluntad Para tener un éxito Y... Hacemos el ataque Dos Que serían tres ¿No? Más uno Eh... Tres ¿Por qué tres? Ah, bueno, sí Por la fuerza de voluntad Sumas dos Sumas dos Toma Ocho Por algo llevábamos a Inna En el grupo Sí, claro, claro Sí, vale Pues... Pues... Nuevamente Eh... Te lanzas sobre... Sobre el crinos que está en el suelo Y con el clave buscas su corazón Y también está allá Ah... Podría hacer solo una acción Podría pegar un grito Como amenazando Todavía más Sí, sí, sí Quiero... Quiero... Pegar un grito como diciendo Venid Venid Rojes Y como que Llamas A los fantasmas Y... Ahora mismo Eh... Entre los que Los que están apareciendo Y los que se lanzan A por vosotros Entre Eh... Toda la manada Crecida Conseguís Contenerlos Y destruirlos Uno detrás de otro Hasta que al final A vuestro alrededor Vibra Esta energía espiritual Y la pesadumbre De esta zona Parece levantarse Escucháis Un suspiro Que dice Gracias Gracias por liberarnos Gracias por darnos la muerte Que merece un garú Podemos hablar con ellos Preguntarles Cómo murieron O Originalmente O ya no están Dirías que ya no están Que los habéis liberado Congelados Murieron congelados A Isaac 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 No No Perdón Nada Costó Nada No Normal Pasa mucho El invierno Se los llevo A unos Wendigo No se supone Que están acostumbrados Que debería Protegerles Su espíritu Tengo atentos Los detalles Puedo haberme fijado Si llevaban Alguna simbología De otra Si eran Wendigo O de otro Te parecía Que todos eran Wendigo Pero Por los glifos Que llevaban En la ropa No has visto Ninguno Que indique Su rango Wendigo Puede Llegar a ser cruel Con los suyos También Son pruebas Duras Y no todo el mundo Las pasa Pero No tiene sentido Que sean Los cachorros Que enviaron A hacer el rito Al clan del prado No En el clan del prado No morirían de frío No Tuvieron que morir aquí Yo creo que murieron De camino Antes de llegar Hacedme una tirada De Inteligencia Y ocultismo Esto saldrá bien Yo quiero mirar A ver si ha quedado La dificultad La dificultad 7 Yo en principio No estoy con eso Estoy respirando Y estoy disfrutando De lo que ha pasado Disfrutando Te estás curando O sea La carne Va creciendo Y va uniendo Tejido Y esas cosas Es bastante desagradable Bastante doloroso Hombre Quiero mirar A ver si Yo que sé Si han dejado algo Si Aunque se haya ido No sé Si han dejado alguna señal Si han dejado algún Por ejemplo Un broche Un Yo que sé Cualquier cosa Por mí No han dejado tesoro No han dejado tesoro No sé Unos pantalones Por tener Cambio Sam Sam Y Isaac Teniendo en cuenta Que Bueno Supongo que os ha dicho Aleluye Que no No han visto Glifos de rango Es perfectamente posible Que estos Además por el rango De edad Que sean cachorros Que No han superado Su rito inicial Y han muerto Pero probablemente Sean cachorros Que llevan aquí Sus fantasmas Bastante tiempo Motivo por el que Estaban tan rabiosos Y tan Tan cansados Y por eso Han suspirado de alivio Cuando los habéis matado Y les habéis dado Una muerte digna En lugar de morir Simplemente de frío O de inanición Han muerto Como deben morir los Garou Esto es Quizá Lo que os pasará A vosotros No queremos Seguir su camino Deberíamos Intentar solucionar Lo antes posible Encontrar Lo que Sea que estamos buscando Lo que queráis Hacer Por lo menos Ya hemos hecho Algo bueno Por el Clan del lobo Invernal ¿No? Acabamos de liberar A seis Garou Perdidos Hemos hecho bien No teníamos otra alternativa Tampoco Podríamos haber muerto Creo que nos ha salido A ver Si les contamos A los del Clan Del lobo Invernal Que Hemos hecho esto Yo evitaría La parte De que no teníamos Otra alternativa Eso No lo diría Todo se puede adornar No sé si les interesará mucho Lo que les quiera contar yo Pero todo Puede Explicarse De forma que Nos beneficie Es Es un caso fácil De defender Ya salió El abogado El que ¿El que? Digamos ¿Vais a continuar Hacia el norte? En principio Si, ¿no? Bien Pues Ahora que habéis Liberado Estos bosques Son igualmente Susceptibles A la ventisca Y de nuevo Continuáis Penosamente A través de la nieve A través del frío Sabemos más o menos Que Parte del día es Si estamos Medellín Por la luz Y por el hambre Que tenéis Todos menos tú Diríais Que es Hora De comer Probablemente Pase del mediodía Vale ¿Estamos en forma Lupus Para movernos Otra vez? Sí Entiendo que sí Que habéis Vuelto a lupus Igual deberíamos Cazar algo Y descansar Deberíamos Hacernos algún Refugio Igual sí Tenemos tiempo Hasta Antes de Que se vuelva a hacer De noche Igual aquí Entre los árboles Podemos hacer Algo un poco Más apañado Vale Además No hemos dormido Tampoco Toda la noche Entera Podríamos Descansar Sí Estaría bien Vale Pues Me hacéis Todos Una tirada De inteligencia Más supervivencia Dificultad 6 Y sumáis Los éxitos Yo como Con mi Con mi ¿Cómo se llama esto? Tengo Uno De los De los dones ¿Es los dones? No Es lo otro que me cogí Ah, uno de los méritos Que era inspiradora Que es que En todas las acciones grupales Doy un dado más Ah, vale Pues Es como de Hago de Bueno, de hecho Mira En lugar de Tirar Todos un dado extra Tú Que vas a tirar ahora Tira Tira Cuatro más Bueno Es a toda la manada A toda la manada O a ti también Creo que me doy un dado más Al dice pool De toda la manada De toda la manada Pues Haz tú tirada Y después Haz una tirada De 5 a 2 de 10 Vale Sam ¿Has tirado tú? Ahora sí ¿Ahora mismo? Ah, sí Vale Era inteligencia Y 9 Inteligencia Y supervivencia Y Era 6 6 Y me has dicho Que tirara Normal Y luego Extra Y luego Luego tiras El 5 a 2 de 10 Vale Pues Ok Vale Y luego 5 a 2 de Ahí tienes Ok Pues 3 más Vale Pues Empleáis Debido a la ventisca Empleáis Unas 2 horas 3 horas En confeccionar Un refugio Pero es tan bueno Como el refugio Que hicisteis La última vez Venga chicos Que la otra vez Lo hicimos súper bien Yo esto lo tenemos Dominado No hay Está quedando ahí Una Que te vayas Falta un próximo vídeo Falta Falta poner un Un cuadro Un cuadro de punto De hogar Dulce hogar Vale Hacéis Hacéis otro de estos refugios Cabáis en el suelo Algunos de vosotros En forma crinos Rompéis ramas de árboles Para hacer Algo así como Una techumbre Y hacer Una alfombra De agujas de pino Uno de vosotros Enciende un fuego Y de nuevo Tenéis Un refugio Bastante apañado Bastante Hogareño Dentro de lo que cabe Donde podéis entrar Y descansar Aún así La ventisca Sigue arreciando Con fuerza Y pronto Empieza a decaer La luz Por suerte Hacia Pues No sabéis Pero Lo que podrían ser A las de la tarde Ya vuestros Estómagos Empiezan a rugir Intensamente La ventisca La ventisca Recia Y podéis salir A intentar cazar Así que Si queréis Intentar cazar Por los alrededores Hacedme una tirada De impulso primario Más supervivencia Perdón Impulso primario Más percepción Y si Sam Os lidera Que la haga Sam ¿Vale? Que la haga Sam Y Se aplica la especialidad De buscar presas Vale Dificultad Ocho Yo como se me dio Tan mal cazar El día anterior Me quedo descansando En la Y además Es que no veo No veo bien No me duerme Me malesta Y no tiene que dormir Todavía ¿No? Yo no he dormido nada Sala ¿Os importa que me quede Un ratito? Además No os voy a ser De mucha ayuda Ahí fuera Descansa Ya fuiste de ayuda Te lo mereces Por lo que haces ¿Qué? Te lo mereces Una cosa Lo del tema De la especialidad ¿Cómo se añade? Ah Creo que No se puede indicar O bueno No sé Es una movida Pero básicamente Si sacas dieces Que Si sacas dieces Se te pone verde Lo de éxitos Los dieces Cuentan doble Qué guapo De ir durmiendo Un saludo Vale Un único éxito Vale Pues Salís a cazar Y Empleáis Otro par de horas En En buscar presas Y Lo único que conseguís Encontrar Es una madriguera De conejos Algo podéis comer Pero Bueno Os llenará la tripa Pero Vais a tener hambre pronto Otra vez La lleváis de vuelta A la madriguera Y Allí os recibe Einar Y supongo que O bien coméis La carne cruda O la cocináis Con el fuego Pasáis un buen rato Tratando de Hundir Nieve Para beber agua Tratando de De Manteniendo el calor Ahí dentro Einar Duerme Y Pronto vuelve La ventisca Y tenéis que quedaros En el interior Del refugio Es inteligente Seguir yendo Hacia el norte Sin saber Qué estamos haciendo Supongo Creo que ya no Supongo que nos da Vamos Dónde está yendo El 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 rostro Perdón No sé que se nos Encontramos Más rastro De Lo que estaban buscando Que ya no Tiene ningún sentido Supongo que nos da Un objetivo Y qué vamos a hacer Seguir caminando Por este Desierto helado En un sitio En el que Igual estoy hablando Solo por mí Porque yo aquí No sirvo de nada Porque no puedo Hablar con nadie Y la gente Con la que puedo hablar Generalmente va a querer Matarme Porque no Opina que hay alguien Como yo Merezca seguir Viva Pero Todo bien Has Has visto Como has luchado Tienes Rabia Tienes Visión Eres Eres buena Y esto es gracias A ti también Claro que sirves Pero esto no va a ser Así eternamente En algún momento Fallaremos Quizá No si estamos juntos Yo también quiero salir De aquí Pero Cazar A esa cosa Nos da Algo Nos da un propósito Más que Quedarnos aquí Mientras pasan Los días Y las noches Puede que la umbra Este más tranquila Ahora Sin esos espíritus Podríamos intentar Averiguar Más cosas Con los espíritus ¿Qué opinas Sam? A mí Desde luego Opino igual Que Diluye Y es Un objetivo Es el único objetivo Que tenemos aquí En medio Y Quizás Quizás Ahora que La umbra A lo mejor Está más tranquila Podemos preguntar Podemos Con espíritus Y saben algo Y ayudarles Con Los problemas Que tengan aquí Que me da la sensación De que Sea lo que sea Lo que estamos buscando No Estar dando problemas En todas partes No nos dijeron Que la muerte De sus cachorros Significaba La guerra Entre nuestros clanes No deberíamos Estar volviendo A proteger Nuestro clan Nos dejaron marchar Sin matarnos Igual No están tan interesados En la guerra ¿Podemos volver? ¿Ah? ¿Qué? Es que se te ha cortado Un montón Sí, se te ha cortado Digo que Si Podemos Volver al clan Podemos Buscar La forma De volver La rata Nos ayudó ¿Cierto? ¿Verdad? Nos Nos guiñó Un ojo Tampoco Mucho más Es Algo Con lo que Podemos Trabajar Igual Está dispuesta A darnos Consejo Guiarnos Cuando Nos ayudó Estábamos Sobre un Túmulo El único Que hay cerca Está controlado Por los que Nos han dicho Que nos matan Si volvemos ¿Es mezclando La rata Con el ratón? Sí, estáis mezclando La rata Con el ratón A ver El gran ratón Blanco Es el guardián Del túmulo Del clan Del prado ¿Vale? Es el que Se abrió El puente lunar Habéis visto A rata Que pasó A nuestro lado Cuando estábamos Por el túnel Y eso es Como que Os está Vigilando Pero no nos ayudó Nada Hizo un cameo Rata Verbo Ayudar Por vigilar Por eso Por eso he dicho Que nos guiñó Un poco más Pero bueno Podéis intentar Conmulgar Con el Tótem Ha mostrado Algún interés Al menos Visual Vamos a intentar Alguien sabe Hacer eso Podría 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 intentarlo Podría Intentar Dar con La rata El tótem Pues adelante Vale Pues Que hago Me Tengo A meditar Si Tengo una tirada de gnosis Dificultad 6 5 éxitos 5 éxitos Madre mía Está rotísima Vale Pues Mientras tus compañeros Descansan Vigilan Tú Te concentras En enviar La mente más allá De la celosía Una vez más Y hacer un llamado A Los poderes superiores Y No suele ocurrir Muy a menudo Pero Uno de estos Poderes superiores Los tótems Que Os guardan A los Garú Y Guardan A vuestra De las manadas Te escucha Parece que Te escucha Porque Rata Ya os está vigilando Sabes que En algún momento Después de este rito Si conseguís hacerlo Si conseguís hacerlo de una vez Alguno de tus Superiores Se encargará de hacer un rito De De formaros como manada Y Parte de este ritual Incluye también Incluye que Un espíritu Siervo De De un gran espíritu Tótem Se encarga de Protegeros Y ¿Sabes qué rata? Os ha estado Vigilando Alguna vez En tu Meditación En el clan La has notado Cerca Lo cual No es extraño Porque había muchos Roeghuesos En En el túmulo Y Rata es la patrona De los roeghuesos Y por ello Te concentras Y puedes Sentir La voz Aguda Y Roedora De De la rata Y puedes notar como Sus Pequeñas manos Carnosas Te rozan Mientras Meditas Y oye su voz Que dice Dime niña ¿Para qué Buscas a rata? Busco Buscamos tu consejo Saber cuál es Va a ser nuestro Siguiente paso Consejo ¿Y por qué Debería aconsejaros? Ni siquiera sois Una manada No me habéis Aceptado como Vuestro tótem Pero Tengo que admitir Que me causáis Bastante curiosidad Y la verdad Es que Tu Alma Brilla en la Hombra Como una baliza Dime ¿Qué quieres Que te diga? Aparte de que Estáis en En un buen lío Sí Tiene toda la pinta De que Estamos en un En un buen lío Nos gustaría Poder volver Al Al clan Pero Ni siquiera sabemos Dónde estamos ¿Sabes dónde estamos? Para volver al clan Creo que tienes Dos opciones Una de ellas Es pedirle Al gran ratón blanco Que abra El puente Lo cual No va a ser posible Porque Creo que Los wendigo Han cerrado su parte Se están preparando Para la guerra Dentro de dos semanas Volverá a abrirse Con la luna llena Y Bueno Es de esperar Que haya una invasión De un lado O otro Esa es una de las posibilidades Otra de las posibilidades Es que busques terreno Más afín A mí Al menos Y utilices Uno de esos puentes lunares Hechos de alquitran Que utilizan los humanos También necesitarás Un artilugio Para moverte Sobre ellas Puedes caminar Pero te llevará Bastante tiempo ¿Quieres volver a casa? Puedes intentarlo Busca a los hijos De la tejedora Siempre tiene soluciones De acuerdo La pregunta No tenemos ni idea De dónde estamos ¿Dónde estamos? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Tienes GPS? No tienes GPS Pues claro que no tienes GPS No puedo ayudarte ¿Estás al norte? Lo va Bastante al norte En una tierra de Espíritus caníbales Y asesinos Por cierto Procura que No sorprendan en la umbra Es mejor que lo sorprendáis vosotros Es la filosofía de Rata Es una sabia filosofía Gracias Seguiremos su consejo ¿Puedo irme? ¿Puedo irme ya? Sí, sí Puedes irte ya Muy bien Y recuerda No hagáis daño a las alimañas Las alimañas Sí, no hagáis daño a las alimañas Ratas, ratones Musarañas Ese tipo de seres Merecen vivir Claro, claro Y los Garu tenéis muchas presas Venga, hasta luego Muchas gracias Venga, hasta luego Me encanta Hasta luego Hasta luego Vale Pues Cuando vuelvo Y si les pillo despiertos Transpito lo que me ha dicho Oh, qué calor Dar al gato siempre es una opción Diego Es la opción más dura Es la más difícil Nos transmites todo lo que te ha dicho Y todo Me ha dicho que Que podemos preguntar a los hijos de la tejedera ¿Tú, Kim? ¿No tienes algo que ver con eso? La tejedora y esas cosas Son los humanos Sí, por eso lo que Por eso yo estaba todo el tiempo intentando Volver Con cobertura, por Dios De hecho Todo el mundo nos indica que hay que buscar el coche De este hombre A ver si podemos volver No es un problema, me refiero Así que no sabéis dónde está Al sur Al sur, efectivamente Eso es lo que me ha dicho ¿No le has preguntado por la criatura? ¿A qué estábamos siguiendo? No Porque asumía No, no Es que no me había acordado Es que asumía que la idea era Volver No habíamos cerrado ninguna idea Pero no, está Voy a cambiar de forma Y voy a sacar mi móvil Y voy a ver si Funciona el GPS Del móvil ¿Sabes? Le das No, ahí no tiene batería ya No, de hecho sí No, no tiene batería el móvil No, no tienes una batería externa o algo No la suelo llevar encima ¿Para qué la quieres y no la llevas encima? No la suelo llevar encima cuando llevo Metida una semana En un Vale Eso tiene más sentido Un cargador de estos de manivela Con esas linternas Que después de media hora Da para un minuto de conversación Sí Entonces Hay que encontrar Una carretera Y volver a Nueva York Antes de que pasen dos semanas Sí Eso me ha dicho aquí Vamos a tardar bastante Otra opción es Pues ir hasta Un ratón blanco Pero Desde Canadá No estamos tan lejos Depende de la parte de Canadá No estamos tan lejos De Nueva York A ver Las clases de geografía En Estados Unidos No deben ir muy bien Pero Mi madre Mi madre es profesora de instituto Y Según donde estemos De Canadá No estamos Quiero decir Nueva York Sí Puede estar muy cerca Es decir Si estamos en Montreal Estamos cerquita Pero no Me da a mí Que no va a ser el caso No hay muchos bosques En el medio de Montreal ¿Sabéis de algún sitio De Canadá En el que haya caníbales? Este ¿Qué? Eso me ha resultado extraño Por aquí hay caníbales Es lo que me ha dicho rata Es lo que me ha dicho rata Que estamos en tierra De De qué De espíritus caníbales De espíritus caníbales Bueno, claro Buendigo es el espíritu caníbal Está muy bien Estamos en Canadá Entonces, vale Es que no sé qué es Canadá Chicos Problemas Es una zona que está Más al norte De donde estábamos antes Pero cuánto Es indeterminado Más al norte Más al Más al Al oeste Más arriba Más Son un constructo Sí, no Las fronteras Sí La geografía No El estar físico De los terrenos Es lo que tiene ¿Sabes? Entonces Buscamos una Carretera ¿Cómo? No es tan fácil Encontrar una Carretera De la nada No sabemos Dónde estamos ¿Se oye coches? ¿Por un casual? No Lo único que se oye Es el rugido del viento Vale Podemos 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 mirar al cielo En busca de aviones Y Ya El caso de los aviones Es que se pueden mover Mucha distancia Sin tener que tocar tierra ¿No? Pero al final Siempre aterrizan Sí Pero si Llegamos al borde Del Atlántico ¿Qué hacemos? Buscar Buscar barcos también Vale Mejor idea Que ninguna Bueno Pues Si seguimos Hacia el norte O hacia el oeste En algún momento Tendremos que encontrar algo O no O no Pero las probabilidades Indican que Si hemos ido Hacia el norte Y no hemos encontrado Nada Es más fácil Que si ahora Volvemos a bifurcar El camino Depende Por ejemplo Cables De tensión O algo Que nos pueda Hacer pensar Que hay algún Poblado O algo No digo cercano Sino Hacia donde Podamos ir ¿Me explico? Si pasamos Cables de tensión Es seguir Los cables de tensión Si vemos Una vía de tren Es seguir la vía de tren Si hay Lo que sea Seguimos estando En Canadá ¿Verdad? Seguimos estando En medio De la nada De 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 La nieve Más Extensa Y más Esto es como Una tormenta de ideas De no tener ninguna Podemos decir Un montón de cosas Igual alguna funciona El que quedase callado Creo que no va a funcionar ¿Tú conocías Al chico ese Que Le escupió A Einar ¿No? Nada Si ¿Sabes de qué zona De Canadá es? He estado alguna vez Con ellos ¿No? Si Si Así es ¿No estaremos ahí? ¿Cuál era su zona? Sé más o menos Donde No te dije Exactamente Hace una tirada De Inteligencia Inteligencia Y Espérate Porque ¿Existe el academicismo aquí? Sí Cuatro éxitos Vale Pues He tirado Athletics Porque lo tenía ya Athletics Sí porque lo tenía ya grabado Pero bueno Tengo lo mismo Tengo lo mismo En Athletics Que en Academics Que es uno Vale Pues Sabiendo A qué tribu Pertenece Y Tribu nativa Quiero decir Puedes Más o menos Imaginar Que Está por la zona De Toronto O sea Esa es la Gran ciudad Más cercana Vale Voy a abrir Google Maps Porque yo no sé Dónde está Toronto Toronto está Relativamente Cerca de la De la frontera Con Estados Unidos Sí, sí Está muy cerquita Estoy a poner el sur La zona este Ahí Es Efectivamente Efectivamente Es Toronto entero Toronto entero Sí Es que No lo veis Pero Draco Está haciendo La torre de Toronto Draco Ponte un Un nivel de agravado Por favor Pero no Decid ¿Qué vais a hacer? Esa es La parte Que yo recuerdo Entonces Estamos cerca Relativamente Estamos cerca Vale Intento calcular Desde Tengo Bla 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 ¿Cómo se llama? Calculador No sé qué Calculador No sé qué Calculador relámpago Con esos datos Tento calcular Lo que hemos caminado Hacia dónde Dónde estaría Toronto Dónde llegamos nosotros Intento triangular Nuestra posición Otro fragua Hace una tirada De inteligencia Dificultad 9 Me gasto Fuerza de voluntad Vale Vamos a poner Dos De fuerza de voluntad Bien Cojonudo Pues dos ¿No? No No Si tengo ¿Cuánto tienes de inteligencia? ¿Una vez fuera de voluntad? Dos Tengo dos de inteligencia Pero la fuerza de voluntad Son éxitos automáticos No son cosas del modificador No lo añades Ah, vale Déjame que consulte Bueno, es igual He sacado Un 3 Un 3 Un 3 Y un 6 No, pero serían Solo dos dados Serían dos Pues serían dos éxitos Vale Si estás realmente cerca de Toronto Porque puedes estar en muchos sitios Estáis a unas 10 horas en coche De Nueva York Pero tampoco tienes mucha idea De dónde estás Porque te has movido en todo momento Con baja visibilidad Relativamente poco Prendiendo una perdición Que habéis perdido Por eso se llama perdición Porque la habéis perdido Claro Si no sería una encontración Lo estabas pensando, ¿verdad? ¿Verdad? Como he visto El brillito Estaba a punto Mi cerebro sabía que había algo ahí Pero todavía no Sí Pues Si no tenéis nada más que decir A dormir ¿Vais a hacer guardias? Sí Sí Vale ¿Quién Quien hacer a guardia? Venga, me pido la primera Yo hago otra Yo puedo ir Isaac, haz una tirada de resistencia Y alerta Voy Ya es esta mina ¿Difficultad? Dificultad 7 7 ¿A quién le toca la siguiente guardia? A mí mismo Vale Pues Despiertas Con el sonido de los pájaros Fuera Y ves que hay Luz Entrando por la Por la entrada Y yo así Efectivamente Buenos días Isaac ¿Qué? ¿Qué pasa? Todos los demás Os despertáis de golpe Al escuchar a Lilluye No estaba dormido Estaba descansando los ojos Solo Estabas un poco dormido Recuperad todos un punto de fuerza y voluntad por haber dormido O sea, no podéis tener por encima de vuestra full máxima Pero recuperáis un puntillo ¿Tú qué? Vale Perdón Queremos entonces volver a casa Queremos Avisar a nuestro clan Sobrevivir al Al invierno Y volver a casa No sé si es el rito de iniciación que no estarían preparado Pero Hemos liberado a una Manada de cachorros De Digo ¿Eso tiene que contar para algo? Pues por tiempo Y a lo mejor Avisar a nuestro clan De que otro Pretende invadirles Dentro de dos semanas No es mala idea No Que igual es más rápido por teléfono Pero Buscar un coche Parece Buena idea también Si podemos encontrar Una ciudad Podemos conseguir un cargador Podemos Tenemos dinero Podemos llamarles por teléfono Y avisarles Podríamos incluso pedirles que nos vinieran a buscar Una pregunta ¿Sabes el número de teléfono de alguien? De mi casa probablemente El de mi madre probablemente Bien Sí, eso sería súper útil Pero Pero Es un problema Quiero decir Yo A principios de los 2000 Me sabía varios números de teléfono De mis amigos Ahora no me sé Absolutamente ninguno El número de teléfono de mi novia No sé Solo me sé el teléfono de mi casa Y el mío Podría llamar a mi madre O podríamos conseguir un cargador Podría convencer a alguien Para que nos Bueno Yo puedo saberme el número de teléfono de mi abuela O de mi tía la hippie Supongo Pues Eso Probablemente esté más en contacto con el clan Que tu madre Probablemente Probablemente Intentemos llegar a ese punto primero A nadie le preocupa lo que ha sucedido con Los catorros que intercambiaron O que nos hayan dejado aquí Desde el primer momento Dije que Sería interesante volver Y a ver qué ha pasado Sí Sería buena idea ya Pues ¿A dónde os vais a dirigir? Coche Teníamos uno Por eso sabéis dónde está Esa cosa que se llama Toronto Así que Cerca Pero Supongo que Habrá que buscar Esos puentes de Alquitrán Por los que pasáis Supongo Claro Eso es donde habrá aquí Supongo que toca desandar el camino Hacia el sur otra vez ¿Ha estado nevando toda la noche? Sí Sigue De hecho sigue nevando Entonces Nuestras huellas ya Ni puñetería de dónde están En teoría Ah Te dijo que la umbra No era segura Sam Ha dicho lo de Me comentó sobre Los espíritus Aníbales Pero sobre la umbra Como tal Que no nos dejáramos sorprender En la umbra Que no nos dejáramos sorprender Sí ¿Creéis que si le pregunto A mi ancestro Me puede decir Hacia dónde deberíamos Ir No sabe dónde estamos No sé ¿Por intentarlo? Sí Intentémoslo No tenemos más No No me gusta decir eso Intentémoslo Una tirada De ancestro Una tirada de ancestro Yes Disfrutad Me tengo que acordar Que ¿Dónde es? Tenías Creo que tenías dos de ancestro ¿No? De ancestro Tengo dos Sí Dos dados Dificulta seis Vale Dos dados De diez Pues un éxito Vale Pues te concentras Y llamas a tu Ancestro Y Notas Su presencia A tu alrededor No me gusta recurrir Mucho a vosotros Porque sé que tenéis Otras cosas que hacer Pero Estamos perdidos ¿Podéis? ¿Puedes ayudarme? De alguna manera ¿Me podrías decir Hacia dónde Podríamos ir? Bueno nieto Yo creo que está Bastante claro ¿No? Si estuviese Tan claro No te estaría Preguntando ¿Me vas a decir Que vas a dejar Escapar a esa Perdición? No me puedo creer Que dejes escapar Una presa Tú Que ya te has Bueno Ya te has probado Como guerrero Tienes un clave Y Has luchado Muy valientemente Contra esos espíritus Vas a dejar Que esa perdición Esa La mecaños Escape Que no sabes Dónde está Tenías una dirección ¿No? Norte Pero Hace Llevamos Dos días Yendo hacia el norte Y no hemos encontrado Nada Einar ¿No eres tú Un hijo del norte? ¿No corre por tus venas Sangre nórdica? ¿Y te asusta la nieve? No ¿Eso es lo que me estás diciendo? No No estoy diciendo eso Vale Gracias Gracias Sé valiente Y demuestra lo que vales Y húndele las garras A esa maldita perdición Desgárrala Desgárrala para nosotros Eso es lo que más me ha gustado Destruye al Wyrm Haz lo que tienes que hacer Vamos Einar Y notas Unas palmadas espirituales Me encanta Figura Tú querías es Fenris Tú querías es Fenris No me Ah Cómo me gustan Mis ancestros Podías Podías haber sido Un hijo de Gaia Entonces tus ancestros Te dirían Buah Tío Una corona de flores Busca gente Un abrazo Pero no Los Fenris Te van a decir Que mates No podemos ir ¿Cómo? Hay que buscar la perdición Y después veremos Qué hacer Pero la hemos perdido Hay que buscarla Sí ¿Cómo? Pero ¿Pero por qué? Porque si no Mi abuelo No me va a dejar en paz ¿Quieres decir Es tu problema Por tener familia? Tampoco me parece Mal idea Creo que igual Acabar con esa aberración También es Eso que íbamos a hacer En un principio Tenemos dos semanas Antes de que ocurra Estoy de acuerdo La acción La próxima vez que diga De hablar con mis ancestros Decirme Que me lo piense mejor Por día lo que oigo No puede ser Vale Pues qué vais a hacer ¿Vais a ir para el norte? ¿No queda otra? Lo hice el abuelo De Inar Claro Muy bien Adiós Pues Inar en cabeza La marcha Y os ponéis rumbo al norte Otra vez Y el breve El breve respiro De la pentisca Que habéis notado Que es más o menos Por la mañana Y por la tarde-noche Se levanta Y vuelve A reciar Otra vez La nevada A tope Y continuáis Hacia el norte Hacia el norte Hacia el norte Hacia el norte A través de montañas Heladas A través de bosques Que cada X tiempo Intentaremos sentir al Wyrm A ver si vemos algo Notamos algo Y Y comenzáis a sentir al Wyrm Comenzáis a sentir al Wyrm Cada vez está más cerca Y cada vez está más cerca Y empezáis a subir Lo que parece ser una montaña Como pregunta De ignorante Cuando sientes al Wyrm Si por ejemplo Sientes a la perdición Sientes algo diferente Que si sientes al Wyrm Por ejemplo En el árbol Que ha visto antes Con lo del oso Que es decir Hay diferentes percepciones Del Wyrm Sí, hay diferentes Esta sensación Es una sensación Profunda No es superficial Es profunda Enconada Y de hecho Liluye Cuando tú te paras A sentir al Wyrm Te remueve Por dentro Como si Esta sensación nueva Fuera un eco De la sensación Que has sentido Hace no mucho Cuando meditabas En la cueva Y empezáis a sentir Cada vez Más Más Y empezáis a subir La montaña Y La pendiente Se vuelve empinada Como veis Entre riscos Con cuidado Tratando de no resbalar Bajo El continuo Golpeteo De la nieve De los copos Enormes Que os golpean Los ojos Y la nariz Y finalmente Llegáis a la cima Y ante vosotros Se abre Una explanada Y podéis ver Lo que puede ser Una mina A cielo abierto Una herida En la montaña Un agujero profundo Apenas Insunuado A través De La cortina De nieve Distinguís Lo que pueden ser Módulos Industriales Veis Algo que puede ser Una grúa A lo lejos Típicos barracones De metal Traídos Y aquí dispuestos Maquinaria Diseminada Y también veis Lo que parece ser Una persona Patrullando Armada Con un fusil La cortina De nieve Es bastante densa Y Está otra cosa Podéis pegaros Contra El borde De piedra Y Pasáis desapercibidos Pero Aquí Aquí late El corazón Del wyrm Aquí hay una Corrupción Intensa Y podéis Sentirla Dentro de vosotros Podéis sentir La radiación Tratando de Arañaros Y una corrupción Y una corrupción Tratando de Penetrar en vuestras Almas Lo bueno es que A mano derecha Veis una carretera Una carretera Que sube la montaña Hemos llegado Hemos llegado ¿Hay algún logo Que podamos reconocer En las barracones? Percepción E investigación ¿Difficultad? La cortina de nieve Es bastante densa ¿Cuánto? No sé yo el número Perdón 8 8 ¿Un éxito? Un éxito ¿Te parece Distinguir Un logo Que dice Algo como Gran Perdón Prince Albert Mining Authority ¿Me suena de algo? No te suena de nada No estás nada puesto En La industria minera Sí ¿Y solo hay un guardia? Que veáis Sí Igual Ahí podemos conseguir Un cargador Un Ayuda O No creo Le señalo el arma No están aquí para ayudar Ya Quiero intentar fijarme A ver si veo A más gente Algún vehículo Si hay Igual A cierto movimiento En los barracones Que vemos Si hay alguna ventana Pues si veo Pasar alguna sombra O alguna cosilla así Vale Hazme una tirada De percepción E investigación No Alerta Percepción Alerta Dificultad 8 3 Éxitos Éxitos Vale La persona que está patrullando No es la única Veis que hay más gente Que está patrullando Por todo el perímetro De hecho Y observas que Hay gente Dentro de los barracones Hay cierto movimiento De vez en cuando Hay gente Que sale de Sabéis Estos módulos De obras Que son Rectángulos De metal Algunos tienen Escalerillas Y tal Hay veces que Sale una figura Así Tapándose como puede Con un gorro Hasta las orejas Así con un Abrigo grueso Que intenta Protegerle del frío Y va corriendo Hasta otro lado Entran Pero Eso es lo que ves En cuanto a vehículos ¿Ves algún vehículo Algún coche Parado Cerca de la carretera Está ligeramente lejos De donde estáis vosotros Por cierto Que sepáis que Prácticamente Lo único que evita Que os vean Desde donde estáis Es que hay una nevada Tremenda Esta es la propia Corrupción De Wilm ¿Creéis que Deberíamos Coger un coche Y irnos? ¿Deberíamos Hacer algo más? No podemos Acabarnos Nosotros solos Con toda esta operación Yo sé conducir Pero no sé Hacer un puente Tendríamos que encontrar Unas llaves Primero ¿Puedo olerles Desde aquí? ¿Puedes intentarlo? Intento oler De una auténtica forma Si son humanos Si son humanos Si son vampiros ¿Qué tiro tienes que hacer Para hacer Olor de auténtica forma? El Garú puede El Garú puede Identificar por el olor A la parentela O a otro hombre lobo De forma automática En todos los demás casos El jugador debe tirar Percepción Más impulso primario Dificultad 6 Vale Percepción Impulso primario Y dificultad 10 Vale Me gasto Uno de fuerza de voluntad Percepción Más instinto primario Dificultad 10 Sufres frío ¿Sufres daño por el frío? Dime Tengo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Aquí Que es un Un mérito Concentración Que es que Tengo la habilidad De centrar tu mente Y acallar cualquier distracción O molestia No se ve Vale, entonces En lugar de dificultad 10 Te voy a decir 9 O sea que Son dos éxitos Te quedas muy quieto Muy concentrado Durante Fácilmente una hora El frío empieza a calar Y sufres daño por congelación Pero Tus tejidos se curan Se regeneran rápidamente Notas Cierta tiranteza en tu cuerpo Como que Tu cuerpo y tus sentidos De el hombre lobo Te están avisando Lárgate Esto es peligroso Tienes que moverte Pero aún así Sigues Intentando alfatear A través de la nevada Y aunque parece imposible Lo consigues Probablemente lo consigas Porque Aunque Varias de las figuras Que se mueven Son humanas Lo que está patrullando No es enteramente humano Son Fomori Vale Los Fomori Como bien Os han dicho a todos Son humanos Corruptos Que tienen Corrupción del Wyrm Y que han sido corrompidos Por una perdición Están Poseídos por una perdición Y Generalmente El Wyrm Se dedica A Crearlos Y son su tropa de choque Vale Mientras No sería Nada descabellado Por cosas que os han dicho Que estos Fomori Lleven balas de plata En esos rifles Vale Se lo comunico Esos Fomoris Parece que no va a haber Nada sencillo Aquí Podemos 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 Colocarnos Quizá Seguir la carretera Igual Tienen que entrar Y salir Y hacer Algún tipo De emboscada A alguno De los vehículos Y marcharnos De aquí Si tenemos Esta información Sabemos Que es lo que hay Podemos hablar Con quien haga falta Supongo que sería La Es una opción Ese agujero Me duele A mi Igual que a todos Vosotros Pero no Podemos Acabar Con él Solos Chicos Si Si Quisemos Las llaves De un coche Yo podría Sácarlos De aquí Llegar Hasta el Coche No debería Ser Problema Si Llegamos Hasta él Por la Umbra No nos Deberían Ver Si Están Si Están Poseídos Por una perdición, la perdición está en la hombra y nos pueden ver si está poseído la perdición está dormida está dentro del cuerpo, no está atenta a la hombra ok pero las llaves no sé si las llevarán ellos encima si estarán en algún barracón por eso decía de intentar emboscar a un coche ya en marcha y si va armado a mí las balas de plata no me gustan especialmente a ver, las normales tampoco ya, pero ya no parecen las balas normales no parecen daños tan graves lo primero que tenemos que hacer es movernos, en cuanto se disperse la lluvia nos verán, la nieve estamos en mala posición busquemos un sitio para pensar me parece buena idea ¿buscamos alguna zona en la que estemos igual un poco más resguardados? a ver bastante al descubierto tendrías que bajar y resguardarlos pues al pie de la montaña o entre árboles ¿y algún entre árboles y que viésemos la carretera para ver si los coches se roben? tened en cuenta que ya veis la carretera entonces entiendo que podéis buscar una zona cercana a la carretera donde podáis resguardaros más que nada para vigilar si entra si hay movimiento intensivo de coches si viene un coche al día si no se mueven ¿la carretera parece limpia de nieve? como si la fueran limpiando o está ahí está llena de nieve y otra pregunta igual que nosotros podemos notar o podemos sentir a los Fomori ¿un Fomori podría notar si alguien en forma homenida es un Garu? ¿sabemos? ¿si nos pueden reconocer? ¿ha cedo una tirada de inteligencia y ocultismo? ¿dificultad? eh... 8 uff 1 no soy muy lista ha 0 ¿alguien más tirando? yo vale pues Isaac supones que depende de los poderes de los Fomori ¿sabes que hay algunos Fomori que tienen poderes distintos? ¿tienden a mutar? no estás seguro puede ser que sí puede ser que no 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 lo tengo claro pero igual si pueden saber que no somos humanos ni lobos normales no lo sé lo vais a hacer vamos a buscar un sitio donde podamos refugiarnos y yo quiero si es posible que podamos observar lo algo vale aunque sea el movimiento aunque sea la mina no podéis observarla desde abajo pero si podéis observar la carretera la carretera y algunos barracones o alguna no los barracones imposible o sea la mina está arriba vale sí 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 vale vale entonces os retiráis para vigilar la carretera habíamos dicho que no porque no queríamos hacer una una emboscada queríamos robar un coche porque es donde había menos posibilidades de que nos hirieran o no es lo que hemos dicho no habíamos decidido nada para robar un coche hemos visto coches ¿no? están apacados y tienen una capa de nieve y de hielo intensa encima no parece que los hayan aparcado hoy hace unas horas para venir a trabajar no y además a juzgar por el estado de la carretera no parece que haya habido un tránsito diríais que debido a la ventisca lo único que están haciendo es seguir trabajando es una mina y que no hay movimiento con el exterior Rocío yo tengo uno de mis dones es controlar máquinas ¿vale? pero habla de máquinas simples habla de palancas de cerrojos cosas así entiendo que esto una para arrancar un coche no serviría para hacerle un puente a un coche no serviría no pero podéis abrir el cerrojo el cerrojo sí de un coche eso sí pero arrancarlo nadie tiene eh 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 latrocinio yo sí tengo un punto con latrocinio puedes intentar hacer un puente yo pues entonces a ver yo 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 he visto cómo se hacen las películas puedo intentarlo yo puedo abrir la puerta del coche y si alguno de los podía ponerlo en marcha lo único que no sé conducir yo sé yo también tú puedes hablar con el espíritu de esos vehículos podría sí a poder ponerlos en marcha probamos el puente y si no funciona lo otro sí me fío más me fío más de los otros si arrancamos un coche en medio de esto igual nos llueven balas y puede que nos quedemos puede que nos quedemos atrapados en la carretera mirad cómo está de hielo entonces no sé ir dejando fuera de combate a los guardias sin que se den cuenta es una opción me gusta podríamos podríamos aparecer detrás de ellos y rajarles el cuello están poseídos no son ellos es lo mismo que el oso ya nos pasó con el oso que no funcionó porque estaba poseído es el paisano es la perdición es decir vale si si le rajas el cuello no te va a disparar pero no es primero no es culpa suya y segundo no solucionas el problema del todo si estás en la umbra te afectan las balas del mundo físico no y se puede eliminar una perdición que está poseyendo un cuerpo desde la umbra si pues parece la mejor opción tal vez menos riesgo y más efectivo yo si no quiero enfadar a mi abuelo algo tengo que hacer menos riesgo el intentar ir acabando con ellos uno por uno a ver las perdiciones nos pueden atacar estemos en la umbra o no las balas solo si estamos fuera la perdición si está poseyendo está dormida está dormida dentro del cuerpo o sea podéis verla podéis destruirla aunque también depende de hasta qué punto esté esté terminada la posesión o sea si es completa es un amor como que ya es indivisible carne y espíritu bueno bueno ya lo haremos juntos y lo haremos bien empieza a irse de la luz pues vamos a vamos a la la umbra y empecemos pasáis a la umbra vale hazme una tirada hazme una tirada dificultad porque 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 esta es una zona industrial eeeh eeeh 7 dificultad 7 no sé 7 vale en principio estamos todos en lupus no? no hemos pasado si si has fracasado que vale wow que dolor lo peor que podía pasar se acabó la campaña ala puede dices vale pues Sam te concentras coges a tus compañeros de manada de la mano espiritual y tiras de ellos para atravesar la celosía pero acostumbrada a atravesar la celosía en plena zona agreste no tenías en cuenta que iba a estar reforzada por las telarañas de la tejedora y empiezas a cruzar pero pero empieza a calcificarse alrededor de ti y del resto de tu manada y de pronto quedáis atrapados en la celosía por unas telarañas como como recubiertas de de algo parecido al cio pero eso no es lo peor de todo ahora mismo pegados a la telaraña podéis ver la penumbra de la mina podéis notar el intenso hedor a Wyrm que emana del agujero y podéis ver que a vuestro alrededor zumbando como avispas hay perdiciones que están patrullando son espíritus malignos que rezuman radiación cuyos ojos brillan de un verde nocivo y cuyos colmillos asoman a través de la especie de bocas que tienen y como si hubierais dado una patada una vez pero estos espíritus se vuelven hacia vosotros oís un grito común algo así como ¡Entresos! ¡Entresos! y este nubarrón de perdiciones se cierren sobre vosotros y le dejamos aquí la sesión habéis hecho lo peor que podíais haber hecho que era entrar en la hombra en este sitio y encima os habéis quedado atracados os he dicho que no teníamos que vais a super morir vais a super morir tío no sé cómo vais a salir de aquí no sé cómo vais a salir en fin os dije os dije que iba a ser corta ¿no? sí sí bueno parece que les hemos sorprendido ¿no? pues me ha quedado sorprendidísimos Dios mío no sé no sé no sé no sé cómo vais a salir de aquí voy a espero un segundo os voy a decir os voy a decir como de muertos que pasa cuando te quedas atascado si el resultado es un fracaso el hombre nuevo queda atrapado en la celosía suspendido temporalmente entre el mundo físico y la umbra y permanece retenido en una de las redes de la tejedora hasta que reciba la ayuda de otro Garú muy bien muy bien ok 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 ah vale si la manada queda atrapada a los cambioformas pueden realizar un segundo intento de forma individual así que pues lo podéis intentar de forma individual y acto seguido volver otra vez al mundo físico y correr imagino todo esto que diversión el intento no puede ser directamente para el mundo físico para este hacia la umbra ¿qué? perdón el intento no puede ser directamente al mundo físico en vez de intentarlo a la umbra y luego volver sabiendo lo que nos espera ya no 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 tenéis que pasar tenéis que pasar yeah y si gastamos un punto de voluntad si la voluntad es un éxito automático sí 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 a ver sí creo bueno no sé pues nada tienes una semana para mirarlo sí 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 tenéis una semana para planear cómo morir de forma más o menos honrosa está guay se puede ganar honor póstumo que lo sepáis que se puede ganar honor póstumo bueno podemos matarlos entre nosotros claro no eso es honoroso honorable matarlos entre nosotros es honorable no no lo es ok no lo es bueno pues era una pregunta con trampa esto es lo que conseguís por hacerle caso a un Fenris y bueno no pero bueno qué tal qué tal qué se ha parecido muy guay está muy chulo muy bien muy chulo muy chulo no vuelo a fiarme de los machos ya nunca más pero me gusta me gusta mucho esto habéis tenido he notado perfecto los tres golpes de mi abuelo en la espalda los he notado yo está bien está muy chula muy chula me gusta el abuelo son muy bajos son gay friendly o sea qué más quiero pues nada cerramos la sesión aquí la semana que viene vemos a ver cómo os matan cómo morimos sí efectivamente quiero decir no descarto que muráis alguno o sea no lo descarto en absoluto yo ahí lo dejo pues eso que gracias por vernos y que nos vemos el domingo que viene y que bueno espero que os haya gustado hasta luego gracias chao